Onepiece Almirante Hormiga Negra 221-242 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 221 está bien, instructor El coronel Gorila asintió cuando escuchó las palabras, si el instructor puede guiarlo personalmente Luego estaba dispuesto a enseñar a esos chicos que ni siquiera habían aprendido las 6 formas De todos modos, era suficiente enseñar a esos chicos a su nivel Bueno, ya casi puedes pasar Si esos chicos no hubieran seguido el lugar donde entrené, ya casi deberían haber terminado las 3 vueltas ¿Puedes ir a enseñarles? dijo Riyan Sí, instructor El coronel orangután asintió al escuchar las palabras y luego caminó hacia el campo de entrenamiento Los suboficiales que habían recorrido 3 veces el cuartel general en el campo de entrenamiento regresaron aquí Pero descubrieron que su instructor había desaparecido No se rasquen la cabeza ni se sientan un poco desconcertados Pero pronto recuperó la compostura Lo importante es permanecer allí mucho tiempo De todos modos, para ellos no importa si permanecen allí mucho tiempo Siempre y cuando el periodo de entrenamiento haya terminado Si no hubiera sido porque la sede les pidió que se quedarán, hubieran querido regresar al mundo hace mucho tiempo Aunque la sede era magnífica, los hacía sentir incómodos En cambio, el mundo los hacía sentir como en casa Justo cuando los suboficiales estaban pensando de esa manera, el coronel orangután se acercó Miró a los suboficiales perezosos y finalmente entendió por qué el instructor no quería enseñarles a esos muchachos Eran sólo un montón de barro El instructor me pidió que te enseñara los seis estilos de los marines Sólo lo hago una vez Si puedes aprenderlo no depende de ti mismo Puedo ver que no quieres aprender, entonces no me molestaré en decir tonterías Dijo el coronel Gorilla sin rodeos Era demasiado perezoso para perder el tiempo con estos muchachos Comencé a hablar sobre los seis estilos de los marines por mi cuenta y finalmente les mostré los seis estilos que conocía Una vez que todo haya terminado, déjalos que lo recojan directamente y luego llévalo al momento de irse El coronel del orangután que había hecho todo esto se fue de aquí Los suboficiales estaban un poco confundidos por el segundo monje No entendían lo que estaba pasando ¿Los instructores los han abandonado? De hecho, ¿han dejado que un coronel los mande lejos para que tengan que pasar unos días en el cuartel general? Al pensar en esto, no pudieron evitar entrar en pánico Siento que yo y otros estamos en un problema terrible Instructor, el asunto está resuelto Dejé que esos muchachos no perdieran el resto del tiempo Informó el coronel orangután Arjan Muy bien, asintió Arjan satisfecho después de escuchar las palabras Puedes regresar ahora Te explicaremos el aquí desde el comienzo de la noche Deberías regresar y hacer los preparativos primero Sí, instructor el coronel orangután escuchó a caírme y luego se alejó Arjan lo vio y se dirigió a la oficina del alguacil Tuvo que decirle que esos tipos ya no eran necesarios La mejor manera de hacerlo era entrenar a un nuevo grupo de suboficiales motivados A la gente como este tipo de barro que no puede soportar el muro solo le hará perder el tiempo después de dar clases También puede ver que estos tipos no quieren quedarse en la sede El anciano ya sabe lo que dijiste El anciano considerará cuidadosamente este asunto, pero solo estarán en esta sección por unos días Solo espera un poco Sengoku en la oficina del alguacil escuchó el informe de Arjan Más tarde, dijo con una sonrisa Ha vivido tanto tiempo, que no ha visto antes No es solo un marine que quiere hacer el tonto Vio mucho Ahora que estos chicos están retenidos Es imposible ahuyentarlos el primer día de entrenamiento, ¿verdad? No sonaría bien si lo transmitieran así Así que todavía tengo que hacerlo Al menos parece que estos tipos fueron abandonados porque no trabajaron duro Mariscal, usted puede encargarse a este asunto Tengo que enseñarles aquí a los coroneles, pero no hay tiempo para ocuparse a estos tipos Solo harán perder el tiempo al coronel estudiando aquí Ahora mismo puedes centrarte en enseñar aquí En cuanto a esos tipos, el anciano enviará a alguien para que se encargue de ellos No te preocupes, sonrió Sengoku Siriana sintió al oír las palabras Entonces no molestaré al mariscal, su oficina, me prepararé primero para el entrenamiento de la tarde Bueno, vete Sengoku asintió y dijo Sí Rian Kaidin se apartó y se fue Nos vemos, Sengoku lo pensó y trató de llamar al gusano telefónico Deje que otros instructores se hagan cargo de los estudiantes que Rian no quiere Él no sabe cómo otros practican los seis estilos marinos, pero personalmente, todavía tiene mucha experiencia en su propia práctica y puede confiar únicamente en estos equipos Pero instructor, no conozco Irumbody, no puedo usar este método en absoluto El Siolesca se levantó y dijo, con un poco de miedo en su rostro Al ver que este tipo estaba tan asustado que su cara se puso pálida, supe lo asustado que estaba Sí, instructor El Siolesca asintió cuando escuchó las palabras y rápidamente siguió a Rian Cuando El Siolesca pueda usar estos equipos, incluso si no puede aprender la fuerza de Marines X-Styles, definitivamente entrará en una nueva etapa Y El Siolesca, que no había aprendido nada, frunció el ceño al ver esta escena Resultó ser así, pensé instructor, me dejaría practicar como todos los demás El Siolesca no pudo evitar dar un suspiro de alivio ¿Cómo es posible? Sin siquiera pensarlo, ¿cómo puedes ser capaz de cultivar con los huesos de tu cuerpo? Rian dijo sin enojo Está bien, ven conmigo, te llevaré a practicar seis posturas, te miraré así y luego haré esto otra vez No va a funcionar Sí Rian se acercó a la barra, la agarró y la levantó como si fuera un juguete Mírala, ¿no es fácil? No importa cuánto, si no puedes permitírtelo, puedes usar una pequeña primero Una vez que estés entrenado, no hay necesidad de estar tan ansioso Esta es una sala de entrenamiento construida para seis tipos de práctica Rian llevó a El Siolesca a una sala y señaló una gran cantidad de equipo y dijo Ya sé Iron Body Finger Pistolo Tempest Kick, aquí hay equipo correspondiente para ayudar con la cultivación Por supuesto, esto se basa en mi experiencia de cultivación personal Lo que digas depende de tu propia comprensión ¿Acaso este método de entrenamiento no daña a la gente? Al verlos cultivarse a esta manera, sintió que su cabello estaba a punto de explotar Bueno, tú puedes explorar y practicar lentamente aquí, y yo tengo que volver y seguir enseñándoles aquí Por cierto, mira quién es el perezoso No te quedes ahí sentada más tiempo El Siolesca, deberías levantarte y moverte, gritó Rian cuando vio que El Siolesca se quedaba en su lugar Él piensa que la verdad es la misma y que no debería ser mucho peor Te pedí que te levantaras para aprender los seis estilos de marine, no para dejarte aprender aquí Te pedí que vinieras aquí solo para ver, así que no dije que tenía la intención de dejarte aprender aquí, así que no necesitas tener tanto miedo No te pedí que te fueras Estoy buscando la muerte, explicó Rian Instructor, no estaba bromeando conmigo ¿Es posible que una barra tan grande pueda ser levantada por humanos? Dijo El Siolesca mientras miraba la barra que tenía un diámetro mayor que las demás Por la noche, se escuchó una percusión estruendosa en el campo de entrenamiento y los coroneles que aprendieron la puerta del cuerpo de hierro comenzaron a practicar cruelmente bajo la guía de Rian Está bien, instructor El Siolesca sintió con la cabeza a Caín cuando escuchó las palabras y observó a Rian irse Hay mucho movimiento en el campo de entrenamiento He oído lo que ha pasado allí, pero no hay ningún problema en que entrene así Arriba, en la lámpara del cuartel general, el delfín de Te escuchó la colisión de metales del campo de entrenamiento y habló Si hay un problema, no nos toca a nosotros Como el mariscal lo ha designado instructor, es su trabajo enseñarle al coronel Momousagi miró hacia el campo de entrenamiento y sonrió Pero su método de entrenamiento es muy interesante Quiero usar este método para inspirar el aquí de los coroneles Si tiene éxito, creo que desarrollará una nueva forma de despertar el aquí Probablemente sea difícil No todo el mundo puede soportar este tipo de entrenamiento El delfín de Te sacudió la cabeza al oír esas palabras Los requisitos de aptitud física de aquí son demasiado altos La gente común no puede soportar este tipo de método de entrenamiento Instructor, ¿realmente podemos despertar el aquí del armamento con este entrenamiento? Siento que me van a sacar de encima heridas internas En el campo de entrenamiento, después de entrenar durante un tiempo según el método de entrenamiento único de Ryan, el coronel solo sintió que todo su cuerpo estaba dolorido Esto solo puede demostrar que tu cuerpo de hierro aún no está en casa, por lo que tu tarea ahora es aumentar la dureza del hierro lo más rápido posible Ryan miró a la gente y dijo Mi aquí de armamento se despierta de esta manera Tienes que trabajar duro No culpes al camino irregular, tómate un descanso ahora y practica tu cuerpo de hierro Cuando tu cuerpo de hierro sea lo suficientemente fuerte, podrás usar este método Sí, instructor La multitud asintió con la cabeza caer mal escuchar las palabras, y luego se sentaron a descansar y prepararse para practicar nuevamente Como ya lo ha dicho el instructor, este método de entrenamiento debería ser útil, aunque por supuesto no es adecuado para todos Bueno, practica duro Como futuro cuartel general, todos deben trabajar duro, se rió Ryan Al ver a los coroneles entusiasmados, pensaron que era más interesante que entrenar a los suboficiales Temprano a la mañana siguiente, los suboficiales vieron al recién nombrado instructor del cuartel general y quedaron atónitos No esperaban que su instructor de ayer se convirtiera hoy en el instructor de los coroneles y cambiaron a otro instructor En cuanto a los suboficiales que iban llegando, Ryan no tenía intención de prestarles atención Un grupo de tipos embarrados que no podían sostener el muro solo lo molestaría y les daría una lección a los coroneles Ahora cada uno de ustedes debe llevar una barra de mil jim para encontrar una ruta Es una ruta que diseñé cuidadosamente y que los ayudará a mejorar sus habilidades físicas, dijo Lane a los coroneles que estaban de pie Sí, señor Los coroneles oyeron a Caidme y partieron llevando la barra Bueno, ustedes seguirán jugando en casa aquí Ryan vio a los coroneles irse y dejó una palabra, y desapareció en el campo de entrenamiento de dos en dos Parece que tienen mala suerte De hecho, ofendieron al vicealmirante Ryan Realmente no sé cómo lo hicieron Obviamente, el vicealmirante es una de las mejores personas de este departamento El instructor con los suboficiales murmuró al ver esta escena No lo sabemos, instructor Los suboficiales dijeron que se habían sentido agraviados por este asunto Hicieron lo que dijo la otra parte ¿Por qué la otra parte sigue enojada? Está bien, no seguiremos hablando con ustedes la próxima vez Tenemos que empezar a entrenar Todos nos animamos y tratamos de no decepcionarme Aunque ustedes son suboficiales de la rama, deben entender una cosa Eso es simplemente tratar de hacerse más fuertes El instructor dijo, señalando la salida no muy lejos Vayan y persigan a los coroneles, no les pido que los persigan Solo unos minutos después de que regresen Es suficiente con llegar más tarde Sí, instructor Los suboficiales que oyeron esto corrieron inmediatamente hacia la salida Aquellos coroneles llevaban mil kilos de pesas y salían Para que, aunque fueran inútiles, estos tipos no las arrojaran muy lejos Pensando en esto, los suboficiales no pudieron evitar luchar Y corrieron en dirección a donde se habían ido los coroneles A nivel de tropas, los coroneles parecían mucho más tranquilos Que los suboficiales cuando se enfrentaban a las delgadas tablas de madera Este es el impacto de su fuerza Caminaron como si volaran rápidamente y pasaron rápidamente La primera y la segunda etapa avanzan hacia la tercera etapa Cuando los suboficiales se apresuraron, descubrieron que un coronel no los había visto No pude evitar sentirme apretado y de inmediato continué avanzando En la sala de entrenamiento, Rian miró a Elsie Oleska, que seguía entrenando, y sonrió ¿Cómo? ¿Sentiste algo, como una mejora en tu fuerza? Te vi ayer Volver tarde por la noche debería haber sido gratificante Informe al instructor, siento que me he vuelto un poco más fuerte Elsie Oleska apretó el puño, su corazón lleno de admiración El instructor es instructor y el entrenamiento que le han organizado es realmente efectivo Después de una sola noche de trabajo, siente que su fuerza ha mejorado Siento que me he vuelto más fuerte y eso significa que mi cultivo ha tenido efecto Lo haré, instructor Elsie Oleska asintió cuando escuchó las palabras Ha estado cultivándose lentamente por sí mismo durante tantos años Y no practicará de repente un entrenamiento loco para dañar su cuerpo en este momento Está bien, el método de cultivo de Lucky, deberíais estar familiarizados con él Incluso si no está claro, deberíais poder aprenderlo por vosotros mismos en el futuro Ahora el curso de entrenamiento de Lucky se ha completado con éxito aquí Espero con ansias a todos Venid la próxima vez, dijo Lane a los coroneles Aunque hubo algunos problemas menores en el cultivo, en general fue bueno Así que debes prestar atención al descanso Siendo este el caso, después de un tiempo, puede solicitar al mariscal la construcción de lotes a gran escala Para que puedan surgir coroneles más capaces del cuartel general Muy bien, sigue trabajando duro, pero no olvides tomarte un descanso De lo contrario no será bueno entrenar tu cuerpo, servió Rian Como Elsie Oresca siente que se ha vuelto más fuerte, demuestra que su diseño del dispositivo auxiliar Marine 64 es efectivo Elsie Oresca asintió después de escuchar esto Bueno, puedes regresar, y la clase de entrenamiento avanzado ahora está disuelta Rian sonrió y puso fin a la clase de entrenamiento avanzado Los coroneles asintieron al oír esto y quedaron muy satisfechos con los beneficios de este viaje al cuartel general Bueno, tú practica lentamente Yo iré a verte si tengo algo que hacer Planifica tu tiempo y no te entrenes demasiado cansado Recuerda que tienes que comer y asegurarte de que las células de tu cuerpo tengan suficiente tiempo para descansar Le recordaba Rian una y otra vez Elsie Oresca no es más resistente que el poder de la fruta del demonio Sí, gracias instructor Bueno, entonces continúa practicando, dijo Rian Tengo que regresar y continuar enseñando aquí Espero que el año que viene seas coronel en este departamento nuevamente Sir Rian asintió sin comprometerse y se alejó El tiempo de entrenamiento de los coroneles pasó rápidamente Aunque los coroneles no despertaron el aquí de armamento solos, se veían mucho más enérgicos que antes Lo haré dijo Elsie Oresca con el puño cerrado Gracias por leer esta historia en Google Archive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Lo haré, instructor A medida que los coroneles se marchaban, el campo de entrenamiento fue quedando poco a poco en silencio Rian no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio que el campo de entrenamiento estaba vacío El entrenamiento de los reclutas había terminado y los suboficiales también habían sido entrenados Ahora, el entrenamiento de estos coroneles también ha terminado Ya no hay nada más de que preocuparse ahora Al pensar en esto, Rian no pudo evitar respirar aliviado Al mismo tiempo, en el muelle de Ash Blue Wind Mill Village, Lucy estaba saludando a Makino y a los demás en el muelle Makino, voy al mar para encontrar a Ace, gracias por tu cuidado Cuando durante este tiempo gritó Lucy en voz alta, sus manos mostraban imágenes residuales Bueno, Lucy gritó Makino Debes cuidarte Lo haré, Makino dijo Lucy, balanceando los remos y alejándose Es otro pirata que va a ser pirata Es realmente una desgracia para el pueblo El pueblo es una desgracia, dijo el jefe del pueblo golpeando la piedra con su bastón con una expresión de enojo en su rostro ¿Cómo le enseñó el cabrón de garpa a su nieto? En realidad, que todos se conviertan en piratas Si esto se difunde, se avergonzarán de Wind Mill Village y él, el jefe de la aldea, se avergonzará y lo echarán a casa Abuelo jefe de la aldea, no te enojes tanto Lo consoló Makino cuando lo vio ¿Puede el anciano no estar enojado? Finalmente nació un héroe de la marina, y ahora sus dos nietos son piratas, ¿dónde pones mi vieja cara? El jefe de la aldea suspiró, dando un paso lento Sam suspiró y se fue Oh! Makino se sintió impotente al verlo Pero hacerse a la mar como pirata es el sueño que Luffy siempre ha anhelado, y ella no puede decir nada, solo puede desearles lo mejor a todos afuera ¿Qué le pasa a Ace? ¿Por qué sigues mirando el mar? ¿Tienes algo en mente? Nuevo mundo, a bordo del móvil, Saachi preguntó cuando Ace había estado mirando el mar No es nada, se me acaba de ocurrir que Luffy tiene 17 años y ahora se va a hacer a la mar Supongo que debería estar haciéndose a la mar en este momento, dijo Ace con una sonrisa ¿Estás hablando de tu hermano? Saki sonrió Realmente no sé si tu hermano es el mismo que dijiste Han escuchado a Ace decir muchas veces sobre Luffy, pero nunca lo han visto con personas reales, pero de la boca de Ace, se puede escuchar que su hermano debería ser un temerario, y Ace está muy preocupado Lo sabrás cuando lo veas No sé cómo está ahora Ace sonrió No debería haber ningún problema, después de todo, es tu hermano y él no debe ser diferente Lo consoló Saki Bueno, es mejor ser así Ace asintió con la cabeza caer después de escuchar esto Por cierto, Teats nos dejó ir allí Dijo que tenía algo que decir, nos dijo Saachi de repente ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Preguntó Ace con curiosidad Parece que se trata de un recién llegado, dijo Teats ¿No recogí una fruta del diablo hace algún tiempo? Después de que Teats la comió, sentí que se veía extraño ¿Lo hay? No lo he descubierto, pero creo que parece tener mucha más confianza que antes, dijo Ace Entonces no sé, vamos a ver qué pretende decir Dijo Saki Bueno, vámonos Ace asintió cuando escuchó las palabras En la cubierta del Moby Dick, Saachi exuda una ambición sanguinaria en sus ojos oscuros Ha obtenido el fruto con el que soñaba, y cuenta con el apoyo de todos los capitanes del grupo pirata de Barba Blanca Lo que necesita hacer ahora es atacar a otros grupos piratas para expandir el área de todo el grupo pirata Hablando de cuando la fruta del diablo jugó al ajedrez y se la dio hace algún tiempo, no se atrevió a creer que la fruta con la que soñó apareció frente a él de esta manera Efectivamente, estaba destinado a conquistar el mundo entero Y este asunto también le dio un nuevo plan Por supuesto, primero tiene que conseguir más sitios para los piratas de Barba Blanca para demostrar su fuerza Aunque el poder del padre ya es muy débil ahora, quiere apoderarse inmediatamente del poder del padre Pero en lo que respecta a la situación actual, es mejor no hacer esto Ahora tiene muy pocos subordinados y se ha convertido en el capitán de los piratas de Barba Blanca Todos los capitanes son su fuerza No hay necesidad de obtener fuerza antes Lucha con todo el grupo pirata Se puede planificar con lentitud Ha esperado tanto tiempo, pero no se impacientará por tanto tiempo Ha obtenido la fruta oscura y pronto tendrá el poder de la fruta del choque Al ver que los otros capitanes habían llegado uno tras otro El séptimo comenzó a presentarles a los nuevos miembros de su grupo pirata Baifusi Hermanos, este es Poison Cui y será nuestro nuevo compañero Mi papá aceptó unirse a él Esta vez les permití a todos conocerlo Teats presentó a Poison Cui y dijo Pero este tipo tiene un mal hábito, le gusta usar manzanas bomba para hacer bromas Todos deben tener cuidado Ja ja ja, manzana bomba Esto es realmente divertido Hace sonrío al escuchar las palabras Está bien, ya los he presentado a todos En el futuro, todos serán compañeros Espero que todos puedan respetarse y unirse entre sí Teats les sonrió a todos Gracias papi por tu confianza Escuchó Teats a Kaidm Ja 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 Teats agitó su mano cuando escuchó las palabras y sonrió a su mano que llevaba la comida La comida ya está lista, ustedes están listos para disfrutarla, voy a pedirle al anciano que salga Está bien Saki y los demás asintieron cuando escucharon esto Ya que se unieron a los piratas de Barba Blanca, será nuestra familia a partir de ahora, se rió Saki Gracias por leer esta historia en Muglarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Ja ja ja, todo el mundo lo sabrá en el futuro, se rió Teatsch Los otros capitanes de clase también sonrieron cuando lo oyeron y no se lo tomaron a pecho Tengo prisa y no tengo regalos para todos Si no les desagrada, tomemos una manzana para cada persona Poison Q no sabía de dónde la sacó La canasta llena de manzanas sonrió a Ace y los demás Dijo Teatsch también caminó en dirección a Barba Blanca Sí, hoy es un día feliz Hagamos una fiesta lo antes posible Ace sonrió Luego comencé a presentar a los demás miembros a todo el mundo Papá ha empezado la fiesta, todo el mundo está esperando a que pases, empezó Teatsch ¿En serio? Muchas gracias Ace agarró una manzana y la mordió Bueno, ya veo Barba Blanca asintió y dijo Esta vez es realmente problemático para usted, maestro, hizo un buen trabajo, no lo vi mal, es una persona adecuada para ser capitán, creo en el grupo del mar Definitivamente se volverá más fuerte bajo su gestión Estos tipos eran todo lo que había preparado para su grupo pirata antes No esperaba aceptar de repente el puesto de capitán del grupo pirata de Barba Blanca, pero ahora no está mal En cuanto el padre tenga algún accidente, todo el grupo pirata de Barba Blanca cambiará de nombre de inmediato No gracias, todos somos una familia Barba Blanca sonrió, se levantó y se levantó de la silla La explosión esperada no llegó Ace masticó la dulce manzana y asintió Sí, sabe muy bien ¿No es el profesor Poisoncourt una persona a la que le gustan las bronas, como dijiste? ¿Ha llegado recientemente un recién llegado de los piratas de Barba Blanca? El anciano lo sabe, sigue mirando En la oficina del cuartel general naval del mariscal Marineford, Sengoku asintió cuando escuchó su infieme Luego colgué el teléfono y miré la información de Nuevo Mundo En sus manos está el veneno Q, que recién se unió al grupo pirata de Barba Blanca, y la inteligencia de la Fite y otros No es un tipo muy poderoso, eso es algo bueno, pero en este momento planeo contratar gente, ¿qué quieren hacer? Murmuró Sengoku mientras golpeaba el escritorio El grupo pirata de Barba Blanca, tras cambiar de capitán, se ha vuelto cada vez más incomprensible No entendía si esto era una instigación de Barba Blanca o el significado del nuevo capitán Pero parecía que tenían la intención de expandir el territorio del grupo pirata de Barba Blanca Si este fuera el caso, el nuevo mundo estaría en problemas Pensando en esto, Sengoku se frotó la barbilla por un rato e hizo que la gente fuera a grulla No podía entender qué querían hacer los piratas de Barba Blanca Entonces, alguien necesita ayuda para poder consultarlo ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Sengoku? Preguntó Crane en voz alta cuando llegó Los piratas de Barba Blanca están contratando gente últimamente Parece que se están preparando para un gran movimiento Te pedí que vinieras aquí para ver si puedes encontrar el problema, dijo Sengoku El problema es que no puedo encontrarlo, pero no tengo que preocuparme demasiado Crane sonrió Los piratas de Barba Blanca lucharán contra otros cuatro emperadores en el nuevo mundo en el mejor de los casos Y no correrán al frente de Grand Line ¿De qué preocuparse? ¿Paño de lana? No tenemos que prestarles demasiada atención Solo tenemos que garantizar la paz de la región responsable Los piratas de Barba Blanca, si realmente se atreven a salir del nuevo mundo y correr al frente de Grand Line Entonces simplemente se están matando El marine no es vegetariano Si estos tipos realmente tienen una habilidad tan grande, no tendrán miedo de salir al mundo No está mal decir eso, pero siempre pienso que algo anda mal Sengoku miró el informe de amor ¿No crees que el nuevo capitán de los piratas de Barba Blanca es como una conspiración? Siempre tengo un mal presentimiento No te preocupes, no pasará nada, dijo Crane sonriendo Nuevo mundo, el grupo pirata de los cuatro emperadores se está controlando mutuamente No pasará nada Si realmente sucede algo, no nos afectará Está bien Sengoku asintió al oír las palabras ¿Cómo está tu costado? ¿Aún estable? Recientemente, Doflamingo y los demás volvieron a tener problemas Escuché que él y Kaido se han puesto de acuerdo Bueno, ha estado en contacto con los piratas de las bestias todo el tiempo Y parece que está trabajando en algunos proyectos nuevos recientemente Sonrió y dijo Pero todo se hizo en el nuevo mundo y no afectó a nuestro lado Así que no necesito exagerar Preocupado, por supuesto Si estás preocupado, puedes enviar a alguien para que lo vigile ¿A quién te refieres? Preguntó Sengoku Envía a Riyan a que se vaya Sonrió Últimamente ha estado muy holgazán Lo he visto jugar con tu cabra de forma aburrida Si no lo dejas salir, probablemente morirá pronto Pero lo que hizo en New World, ustedes deberían saberlo Piratas de Big Mon, si saben que él está en New World, estarán en problemas Sengoku se rascó la cabeza con dolor de cabeza Riyan estaba en la isla de la torta de New World Mató a mucha gente del grupo pirata Big Mon Si vas al nuevo mundo en esta ocasión, se estima que algo sucederá en ese momento ¿De qué tienes miedo? Puede caminar con la fuerza que tiene ahora Sonrió y dijo Y no puedes tenerlo en el cuartel general toda la vida ¿Qué hombre tan considerado? En realidad, creo que la sede puede abrir una sucursal en el nuevo mundo Sakazuki ha estado proponiendo este asunto Simplemente sucedió que no ha habido nada en el océano últimamente Creo que dejaré que los dos vayan juntos al nuevo mundo para establecerlo Déjame pensar en esto primero, dijo Sengoku, frotándose la barbilla al escuchar las palabras La decisión de abrir la rama hacia el nuevo mundo es muy peligrosa, pero si luchas por ella, también puede aumentar en gran medida la disuasión de los marines No hay problema en enfrentarse a cualquiera de los dos bandos con la fuerza de los dos Pero hay que tener cuidado de que los dos grupos piratas se unan, pero Polusalino está en tierra Santa María Jois Si algo sucede, él lo apoyará El problema es que hay tres almirantes sentados en nuevo mundo como este Tsuru sonrió y dijo En el cuartel general, puedo pedirle a Chavo y Momousagi que ayuden a protegerlos Si realmente estás preocupado, también puedes enviar a Gap No está mal decir eso, pero después de hacer esto, siempre sentimos que nuestra fuerza se debilitará mucho Sengoku frunció el ceño No te preocupes por eso, sonrió Tsuru Si puedes delegar poder, entonces puedes delegar poder, y no es bueno enviar a Sakazuki al nuevo mundo No te preocupes porque lastime a personas inocentes, es mejor que actúe allí Y aprovechar esta oportunidad para que Polusalino vuelva y aprenda a gestionar la sede ¿Quieres que Polusalino asuma el cargo de mariscal? Sengoku se quedó atónito cuando escuchó las palabras Esto es diferente de lo que habían discutido Si lo pensamos bien, Polusalino siempre ha sido el mariscal más adecuado Solo para compensar el tiempo de inactividad de estos años Y si se convierte en el mariscal, no habrá pelea entre Kuzan y Sakazuki ¿No crees que es bueno? Con él en la sede de la reconciliación intermedia, nos irá bien incluso sin nosotros Dijo Krane con una sonrisa Me temo que el holgazán de Polusalino no lo aceptará Míralo, parece un mariscal, dijo Sengoku con dolor de cabeza Su aspecto perezoso y elegante le hace tener dolor de cabeza a pesar de que ha sido así hace muchos años Pero como Marine, al menos tienes que mostrar el espíritu de Marine Por eso te pedí que trasladaras a Sakazuki, organizaras algo de trabajo para Kuzan Y luego ayudarás a Polusalino a ganar impulso De esta manera, incluso si no está de acuerdo, hay que ponerlo en esa posición Solo de esta manera, los tres almirantes actuales en el cuartel general no se equivocarán Y garantizarán que habrá cuatro potencias de combate superiores en cualquier momento No quieres que ni Sakazuki ni Kuzan abandonen el cuartel general, dijo Tsuru Bueno, entonces haz lo que dices Deberías hablar con el conductor de Shata primero Construye una sucursal en el nuevo mundo lo antes posible, dijo Sengoku Kuzan, pienso en qué tarea le asignaré y lo dejaré salir Bueno, piénsalo con calma Tsuru Wenyan asintió y dijo Primero hablaré con Sakazuki sobre esto Creo que se pondrá muy feliz cuando lo sepa Puede quedarse en la sede con su temperamento Por mucho tiempo Para ser honesto, lo admiro Sí, pero si lo dejas ir al nuevo mundo, me temo que pasará algo Ha permanecido en este departamento durante demasiado tiempo para cultivar su cuerpo Y ahora ha acumulado una llama larga en su corazón Se estima que todo el nuevo mundo será turbulento después de su liberación, suspiró Sengoku Esto es algo que no se puede evitar Déjenlo ir al nuevo mundo y armar un escándalo Solo echen un vistazo ¿Qué planea hacer el grupo de piratas de barba blanca? Crane sonrió Sí Sengoku escuchó las palabras y asintió Entonces Sakazuki te dejará hablar de ello Me pondré en contacto con Royan aquí Si él y Sakazuki están en el nuevo mundo, me sentiré más aliviado Está bien Al oír esto, Tsuru asintió, se levantó y se levantó de su asiento y dijo Entonces hablaré con Sakazuki sobre esto, y podrás dejar que la gente vea rápidamente dónde son adecuados para la rama de construcción en New World Bueno, es mejor elegir el que esté más cerca de la línea roja Lo haré, no te preocupes Sengoku sonrió Bueno, entonces me iré primero dijo Está bien Sengoku caid Al oír esto, dio un paso y se fue En el cuartel general, Royan estaba deambulando cuando vio que un soldado se acercaba a él Hola, vicealmirante, el señor Marshall lo está buscando ¿Está libre ahora? La señora Marshall lo está esperando en la oficina, dijo el soldado después de saludar Royan sonrió al escuchar esto No tengo nada más ahora, pero ¿qué es lo que el mariscal Sama busca de mí cuando tenga tiempo? No sé mucho sobre esto Solo lo sabrás cuando vayas con el vicealmirante Yo solo estoy a cargo de difundir el mensaje Soldado Kaid Está bien, lo entiendo Royan asintió y dijo Iré Sí El soldado lo siguió apresuradamente después de escuchar esto Luego, los dos llegaron hasta la puerta de la oficina del alguacil Sengoku vio la llegada de Royan a la oficina Señaló la silla que estaba a su lado y dijo Ven y siéntate Hay algo que informarte Es posible que tengas que partir hacia el nuevo mundo durante este tiempo NS ¿Dejarme ir a nuevo mundo? ¿No dijo el alguacil que no me dejaran ir? ¿Por qué cambiaste de opinión esta vez? Declaro de antemano que soy una persona más razonable, dijo Royan, que acababa de sentarse, tan pronto como escuchó esto Siempre siento algo peligroso esta vez No te preocupes, no eres el único que irá esta vez, Sakazuki también te seguirá Sengoku sonrió ¿Vamos a pelear? El mariscal realmente quiere que me enfrente al almirante Sakazuki Royan se quedó atónito cuando escuchó esto No Sengoku sacó un documento de la mesa y dijo Tengo la intención de dejar que los dos vayan al nuevo mundo para establecer una nueva sucursal Tienen experiencia en esta área, por lo que tengo la intención de dejar que acompañen a Sakazuki La sucursal también necesita personas competentes para ayudar a administrarla Entonces el anciano lo piensa y piensa que es mejor dejarte seguir Entonces, ¿cuándo puedo empezar? Mariscal Royan no pudo evitar sentirse aliviado cuando escuchó que no lo había dejado ir solo Pensó que Sengoku le iba a enviar una misión secreta, por lo que no podía hacerlo Él no tiene muchas intrigas, lo que más le gusta es pelear y matar, y no sabe nada de conspiraciones ni nada Ya llegará Probablemente sucederá dentro de unos días Vuelve y prepárate, sonrió Sengoku Está bien, lo entiendo Royan asintió cuando escuchó las palabras Hay una cosa más que recordarte Después de que llegues, ayuda al anciano a cuidar a Sakazuki Sengoku vio a Royan ponerse de pie y dijo ¿Eh? Royan, que se había levantado al oír esto, no pudo evitar sentarse inmediatamente en estado de shock Mariscal, ¿de qué está bromeando? ¿Cómo podría manejar a Sakazuki como almirante? Dijo Royan ¿No se está burlando de él? ¿Dónde maneja a un almirante como vicealmirante? El anciano no te dejó cuidarlo, solo para que prestaras atención a lo que estaba haciendo y simplemente le avisaras al anciano con anticipación Sengoku explicó Está bien, lo sé No es que dejara que Sakazuki hablara de ello, le asustaba ¿No bastaría con hablar de vigilancia? ¿La utilizaste para hacer una travesura como esta? Bueno, primero deberías regresar y prepararte Por cierto, ¿necesitas convocar a tus subordinados para que regresen? Preguntó Sengoku Royan negó con la cabeza al oír las palabras Olvídalo, llévalos al nuevo mundo Todavía me preocupa que les pase algo Seguiré al equipo del almirante Sakazuki Está bien Sengoku asintió y dijo Puedes regresar y prepararte Si Royan asintió cuando escuchó las palabras, se levantó y se fue Aunque no sé por qué, la sede central planea establecer una sucursal en New World Pero es bastante cómodo poder ir a New World a correr Con Sakazuki sentado en la ciudad, debe haber pocos tipos que no tengan ojos grandes que se atrevan a comer lo suficiente Está bien correr hacia ellos para buscar problemas De esta manera, él solo es responsable de hacer la salsa de soja en la nueva máquina de la sucursal Y está muy feliz cuando piensa en ello Tres días después, Royan llegó al muelle Aquí, los cinco buques de guerra están listos para partir Listos para partir en cualquier momento Esta vez fueron a la rama de construcción del nuevo mundo Para seleccionar a los soldados y suboficiales que son la élite de la élite Después de todo, New World todavía está a cierta distancia de la sección frontal de Grand Line Una vez que se produce una batalla, pueden confiar en sí mismos Por lo que los soldados y los marines estacionados deben tener una fuerza excelente Activar Sakazuki miró la superficie del mar y dijo ¡Guau! Tras las palabras de Sakazuki, el buque de guerra abandonó el muelle y se dirigió al nuevo mundo Seguirán la línea roja hasta el nuevo mundo a través del pico más alto de la línea roja Este proceso solo lleva un día Eso significa que pueden llegar a New World y comenzar a construir la sucursal mañana a esta hora Eso es algo bueno Sin que el mundo exterior lo sepa, definitivamente pueden tomar a otros tipos por sorpresa Y esperar hasta que se reflejen todos los casos en New World Cuando llegué, la sucursal de Marine ya estaba establecida Que Rian no se desanime Bueno, ven al nuevo mundo esta vez Si hay piratas, atrapen a los piratas Si tienen la habilidad, también pueden atrapar a los que pertenecen al grupo pirata de los cuatro emperadores Dijo Sakazuki Es muy sencillo, dijo Rian Sé que sus manos y pies no están limpios El hecho de haber llegado a ser el rey Dressrosa en aquel entonces ya tenía muchos problemas con este asunto Dame un momento, puedo quitármelo de encima Está bien, ya veo Rian asintió Él no solo espera que alguien llegue a su puerta en la sucursal Él tiene la intención de esperar hasta que la sucursal esté terminada Después de llegar a la sucursal, todavía tiene que escuchar a Sakazuki Sakazuki merece ser Sakazuki, tal como él esperaba que fuera No Sakazuki negó con la cabeza al oír esas palabras El alguacir nos culpará por arrestarlo sin ningún motivo Al menos deberías encontrar pruebas de su crimen antes de que podamos arrestarlo Gracias por leer esta historia en elarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Almirante Sakazuki, deberíamos hacer mucho ruido cuando vayamos al nuevo mundo esta vez ¿O deberíamos quedarnos allí? Preguntó Rian Sí, asintió Sakazuki cuando escuchó las palabras Puedes hacerlo en cualquier momento si estás seguro Estoy esperando tus buenas noticias y el mariscal vendrá a ayudarte a lidiar con eso Está bien, almirante Rian asintió y dijo No debería tener ningún problema en atrapar a Doflamingo Quería atrapar a este tipo hace mucho tiempo y ahora es el momento de que New World lo acabe con él Creo que se trata de una cuestión muy crítica Después de todo, el viejo dicho dice que un buen magistrado de condado no es tan bueno como el actual Capturaron gente directamente en el nuevo mundo Está bien Rian asintió después de escuchar esto No tienes por qué tener cuidado, sea quien sea Te pueden arrestar siempre que infringas la ley, añadió Sakazuki De esta manera, Sengoku los envió a ambos al nuevo mundo Y lo que hicieron fue conmocionar a todo el nuevo mundo El buque de guerra siguió los rápidos de la línea roja y subió hacia la cima de la línea roja Lo que dejó a Rian muy extraño Es realmente raro ver una corriente tan potente De hecho, fue capaz de hacer subir el buque de guerra Siempre pensó que tendría que sentarse en un enorme caracol para subir a la línea roja Pero no esperaba que caminaría sobre un canal Con el buque de guerra A medida que asciende, el paisaje circundante empieza a cambiar Se parece mucho a una montaña rusa Pero es un poco diferente Pero en general es una experiencia relativamente novedosa Al menos no tan mala Siguiendo la corriente, el buque de guerra alcanzó rápidamente el pico más alto Luego cayó desde el pico más alto nuevamente hacia el nuevo mundo Tardó menos de treinta minutos en caerse de la línea roja Pero tardaría varios días en llegar al fondo del mar Rian tuvo que decir que era conveniente tener un atajo Luego de navegar un rato, llegaron al ramal G1 que ya estaba en construcción ¿Es esta nuestra nueva sucursal? Se ve bastante bien Rian miró los cimientos que se estaban construyendo en la isla Y no pudo evitar asentir Parece que el edificio aquí es muy grande No como una sucursal pequeña normal Efectivamente, la sede sigue siendo muy rica Especialmente el dinero gastado en la construcción de la sucursal En el peligroso nuevo mundo parece ser mayor Sí, escuché que en este lugar se construirá la sucursal más grande además de la sede central Dijo el coronel orangután Resultó ser así No me extraña que parezca tan grande Rian asintió y dijo No sé cuándo estará terminado Parece que estamos aquí en el momento adecuado Parece que necesitamos ayuda Todos los soldados se unieron a la construcción y se esforzaron por completar la sucursal en tres días Sakazuki se paró en la proa, mirando los cimientos de la sucursal Gritó a todo el mundo Sí, almirante Todos asintieron al oír las palabras Después de abordar la isla, inmediatamente comenzaron a ayudar Dejadme el muro a mí Vosotros podéis ir a otros sitios Por cierto, dejad aquí a una o dos personas para que me ayuden a echar el cemento Dijo Rian a los soldados que llevaban la enorme piedra En el frente de la rama hay una pared que puede soportar disparos Y hay muchas rocas grandes justo aquí Luego usa estas piedras para cultivarla cerca Sí, señor Los soldados asintieron al escuchar esto y dejaron a dos personas atrás para ayudar a mezclar el cemento Vamos, vierte el cemento Voy a mover otra piedra y me esforzaré por construir el muro de este lado hoy mismo Después de que Rian presionó la piedra grande contra el suelo, movió otra piedra grande Sakazuki también está ocupado moviendo piedras por todas partes Gracias al esfuerzo de todos, la sucursal que sólo tenía un círculo y una base ha agregado cuatro paredes Y hay muchas más casas en el medio Hay que decir que los fuertes no sólo son fuertes en la lucha, sino que también son buenos en hacer las cosas Una persona puede igualar por completo a un equipo de construcción En esta isla donde los materiales son escasos, se construyó un cuerpo principal con grandes rocas esparcidas por todas partes Está bien, tomemos un descanso Continúa trabajando mañana por la mañana, dijo Sakazuki aplaudiendo Después de trabajar sin parar durante un día, y más aún con los soldados, se sentía un poco cansado Por supuesto, esto no es físico ¿Cómo puede ser que su fuerza física sea tan insoportable? Se debe principalmente a la fatiga mental Incluso si sabía que este lugar estaba originalmente abandonado, no esperaba que estuviera tan deteriorado Desde este punto de vista, sus más de mil habitantes son todavía un poco menos Es fácil construir toda la rama, pero la siguiente decoración es lo más problemático Definitivamente esto no es fácil de hacer Sólo esperaba resolver todo esto en medio mes y comenzó oficialmente a atrapar a los piratas Hablando de atrapar piratas, parece que tienen una prisión que aún no se ha construido También es un proyecto relativamente engorroso Espero que se pueda terminar mañana ¿Ahora? Dejemos que los soldados descansen bien Después de la orden de Sakazuki, todos los soldados regresaron al buque de guerra y comenzaron a comer y descansar Mañana les espera un trabajo tedioso Pero vale la pena y contribuye a la justicia El segundo día siguió siendo un proyecto de construcción engorroso, esta vez toda la rama estaba más completa Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos por mejorar Por ejemplo, es necesario nivelar el terreno Esta es también una tarea que lleva mucho tiempo Afortunadamente, hay un gran número de ellos y, si trabajan juntos, pueden avanzar muy rápido Al tercer día, el cuartel general envió tres buques de guerra más para transportar una gran cantidad de materiales para ayudar Lo que mejoró enormemente la eficiencia de la formación de la rama Todos los cuerpos principales y las casas ya están construidos, y solo falta pintar Parece que no puedo evitar el próximo trabajo Este es un trabajo que requiere paciencia, pero yo no tengo tanta paciencia Al observar todo tipo de piedras mezcladas con cemento gris, se ven extrañas bajo el brillo del sol Rian sabe que si puede hacer que la rama se vea bien en el futuro depende del pintor No importa cuán extrañas sean las piedras y el cemento Siempre que se pinte con pintura, se volverá hermosa Por supuesto, no haría ese tipo de cosas La pintura debe aplicarse de arriba hacia abajo, de izquierda a de derecha Si no fuera por el lado del cuartel general que sintió que la sucursal necesita ser pintada Pensaría que este estilo de olla de barro táctica también es bastante bueno Eche un vistazo a este diseño robusto, es la mano de todos Y luego observe los colores que están integrados entre sí, que muchos pintores no pueden dibujar La pintura de la parte exterior de la tela se puede hacer lentamente Terminemos primero de pintar todas las habitaciones Llevamos allí tres días y debemos empezar a trabajar pronto, dijo Sakazuki a los soldados En cuanto a la apariencia de la sucursal, las opiniones de él y Rian no son muy importantes Pero como la oficina central dijo que es necesario pintar, entonces no tiene opinión Pero este asunto ocupa el primer lugar, primero pintar la habitación y pintar el exterior Sí, almirante Sakazuki Cuando los soldados oyeron a Cairn, llevaron los cubos de pintura y los pinceles y comenzaron a trabajar Sakazuki y Rian tampoco se quedaron de brazos cruzados y ambos comenzaron a transportar grandes equipos Por ejemplo, los soldados no pueden llevar cañones y similares Los soldados que observaban la escena tan ligera como el juguete en las manos de los dos Estaban muy envidiosos y esperaban que algún día pudieran llegar a ser tan fuertes Almirante Sakazuki, ¿cuándo vendrá el vicealmirante Garp? Preguntó Rian con curiosidad mientras llevaba el cañón Recuerda que el mariscal Sengoku le dijo que, además de los dos que estaban estacionados aquí Garp también vendría aquí, pero todos habían construido la sucursal ¿Por qué Garp no había venido todavía? El otro grupo fue a Leas Blue para ver a su nieto nuevamente El... Sakazuki escuchó las palabras y dijo No lo sé, puede venir si quiere Si no quieres venir, aquí nos basta con los dos Está bien, ya veo Rian asintió cuando escuchó las palabras y continuó llevando el arma Casi se olvidó de que Garp y Sakazuki no se llevaban bien No era que hubiera una contradicción, sino que los dos tenían personalidades diferentes Lo que provocó que tuvieran poco contacto en la sede Generalmente no digo mucho hola cuando conozco a alguien Por lo tanto, la actitud de Sakazuki es bastante normal ¿A dónde te has ido, viejo cabrón? Hace mucho que no sé nada de ti No estarás muerto en la carretera, ¿verdad? En la oficina del cuartel general naval del mariscal Marineford, dijo Sengoku, sosteniendo el gusano telefónico Han pasado unos días y el maldito Garp no ha ido al nuevo mundo y todavía está caminando por ahí ¿No se dirige el anciano al nuevo mundo? ¿De qué estás preocupado? Garp sostuvo el gusano telefónico y dijo Ven despacio, no estés tan ansioso No puedes comer tofu caliente si estás ansioso Entonces eres demasiado lento, el anciano aún cuenta contigo para ayudar a construir la sucursal Dijo Sengoku de mal humor Es bueno que los jóvenes trabajen más Yo aprovecho al viejo para que venga Garp sonrió ¿Y, el viejo no trae reclutas? Así que perdí el tiempo Ya veo, no seas quisquilloso, dijo Sengoku irritado Si tienes este tiempo, deberías ir a la sucursal del nuevo mundo para ayudar Están estacionados en nuevo mundo y probablemente han atraído mucha atención Eso es algo que no se puede evitar Sengoku sonrió Envías a esos dos para atraer la atención de los piratas, por supuesto Así que tienes que venir y ayudar, no juegues en la calle, dijo Sengoku Hablaré contigo aquí, date prisa, el viejo aún tiene cosas que hacer Está bien, está bien Garp asintió cuando escuchó las palabras y colgó el teléfono Le dijo a Bellumev y Kirby, que estaban fregando el suelo Vayan más rápido, pronto nos vamos al nuevo mundo Si ustedes dos todavía están en este nivel, ¿cómo pueden protegerse entonces? Pero ya no podemos aguantar más, dijeron Berumabel y Kirby ¿Cómo debían seguir cargando un objeto tan pesado? Está bien, está bien Garp hizo un gesto con la mano y dijo Entonces descansen Bogart se dirige hacia el nuevo mundo a toda velocidad Está bien, señor Garp Bogart escuchó las palabras y dijo Jefe, Marine ha establecido una sucursal Marinec 1 en New World ¿Deberíamos ir a molestarlos? En Warkuli, ya admiró la información que venía de sus hombres y le preguntó a Kaido En esta rama de la marina, está su viejo enemigo, que no puede esperar a causarle problemas al otro bando Por supuesto, él no es el oponente del oponente en absoluto, por lo que necesita confiar en el poder del jefe Dado que estos tipos como Marine están aquí en New World, por supuesto que necesitan entretenerse Kaido se frotó los puños y dijo Fíjense, dejen que los pequeños se preparen Vamos a saludar a los Marines Sí, jefe escuchó ya Kakaid Arreglado inmediatamente Mamá, Marine ha establecido una sucursal en New World El compañero Black and Lane también ha llegado a New World En Keikisland, Cataculí informó a Charlotte Liblin Black and Lane mató a muchos de sus hermanos y debe pagar este rencor Y la otra parte realmente llegó al nuevo mundo esta vez, y luego ocurrió su desastre marino Ve y averigua que está haciendo ese tipo, Kaido, y pregúntale si quiere causar problemas a Marine con nosotros Charlotte Linlin apretó el puño y dijo Después de ser estrellada contra el cielo por Jan, vagó por el mar durante mucho tiempo y nunca olvidaría este odio Incluso si Sakazuki está en la rama marina esta vez, tendrá venganza Sí, madre Cataculí escuchó a Kakaid Inmediatamente fue a contactar a los piratas de las bestias Marina realmente envió a Sakazuki y Riyan al nuevo mundo ¿Qué van a hacer? Preguntó Doflamingo con curiosidad Tenía que decir que el cuartel general naval estaba desplegado en el nuevo mundo esta vez No entendía muy bien ¿Podría ser que Marina fuera a hablar con los cuatro emperadores? ¿Los piratas fueron a la guerra? Pero si este es el caso, el poder de combate de dos años de la clase almirante es, en el mejor de los casos, para mantener la rama firmemente establecida en el nuevo mundo Además, Black and Lany ofende a mucha gente en New World Marine quiere moverse con fluidez en New World Depende de si Veas Pirates y Big Mom están de acuerdo Pero en general, este asunto tiene poco que ver con él Solo necesita ver el espectáculo Y el grupo pirata de los cuatro emperadores Cuanto más intensa sea la actuación de Marine, mejor Si ambos bandos pierden, sería genial Una vez que la situación en el mar cambie, su negocio mejorará, pase lo que pase ¿Dover debe prestar atención a los movimientos del grupo pirata de los cuatro emperadores? Preguntó Torrepol Si Marine realmente pelea con el grupo pirata de los cuatro emperadores, probablemente habrá mucho revuelo Si afecta a sus negocios, será malo Bueno, deja que la gente bajo tu mando preste atención Trata de no navegar hacia el área donde se encuentra Marine, y también mantente alejado de los piratas bestia recientemente Doflamingo sonrió Después de todo, el lunático Kaido es demasiado libre para hacer lo que quiera Es mejor tener menos contacto con este tipo de personas Está bien, Dover Torrepol asintió al escuchar las palabras Bueno, probablemente se hinchará de nuevo asintió Beckman cuando escuchó las palabras Escuché que vine con Sakazuki y Riyan, dijo Marco Sí Doflamingo sostuvo sus gafas sin comprometerse y dejó de hablar Justo cuando llegó la noticia de la finalización de la rama marina, también llegaron las noticias de Wankuni El anciano sólo puede decir que son demasiado ingenuos para comportarse así Si nos asustamos tan fácilmente, no nos llamarían piratas He oído que los piratas de las bestias se han mudado Parece que esto va a causar problemas a los marines ¿Tenemos que persuadirlos? Preguntó Beckman mientras fumaba un cigarrillo Bueno, puedes hacerlo Doflamingo sonrió He podido ver la recién establecida rama de la marina, que está a punto de enfrentar la tormenta No sé cómo será esta vez Es muy curioso Está bien, cabeza Yasoppa sintió cuando escuchó las palabras ¿Sakazuki fue enviado por el cuartel general naval? Shang se quedó atónito cuando escuchó la noticia Esta no es una buena noticia Basándose en su estilo, New World se volverá más animado a partir de ahora Por favor, tenga más cuidado Trate de no ir a la rama de la marina Así debería ser Torrepol asintió después de escuchar esto Kaido no puede morir, pero se estima que una pelea es indispensable Déjenlo ir si no necesita solucionar problemas De todos modos, este tipo no lo hace una o dos veces Además, si lo detenemos, los otros dos también tendrán opiniones Shang miró al mar Lo único que necesitamos mantener es el cuello de botella del mar No hay necesidad de intervenir en otras cosas Kaido luchará contra Marine En el mejor de los casos, será lo mismo que antes No pasará nada Marine envió a Sakazuki a Nuevo Mundo En Moby Dick, Barba Blanca se rió cuando escuchó la noticia Deja que el chico venga al cuartel general naval de Nuevo Mundo ¿Esto nos va a hacer daño? ¿O quieres amenazarnos? ¿Ese niño viene? Sonrió Barba Blanca Eso es más interesante Gracias por leer esta historia en elarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Torrepol se reunió y actuó inmediatamente Esto es algo realmente interesante Espero que puedan jugar más duro El almirante Sakazuki, los piratas bestias y los piratas Big Mom han cambiado En la sucursal, algunos soldados recibieron la información Sakazuki fue denunciado inmediatamente Lo sé, deja que la notificación continúe Introduce el tiempo de preparación para el combate En cuanto detecten a los piratas, atáquenlos inmediatamente Dijo Sakazuki con frialdad Efectivamente, estos piratas todavía planeaban causar problemas Pero está bien evitar que él vaya a su territorio a buscarlos en persona Sí El soldado Kaidma sintió al escuchar esto E inmediatamente fue a informar a los demás En Harkuli, veas pirates está listo para moverse Se han convocado siete barcos piratas y están listos para ir a la rama marina Kim también estaba hablando con Katakuli Cuando se enteró de que los piratas de las bestias pronto irían a la rama marina Katakuli notificó inmediatamente a Charlotte Liblin Charlotte Limlin, que conocía la noticia, ordenó inmediatamente la reunión Pronto siete u ocho barcos piratas se reunieron junto al muelle de KXLand Vayan, gritó Charlotte Limlin desde la proa Y luego todos los barcos se dirigieron hacia la rama de la marina Los piratas bestias y los piratas Big Mom están empezando a moverse En la Agencia Mundial de Noticias Económicas Morgan no pudo evitar sonreír al escuchar la noticia Esto es realmente grandioso Parece que New World está a punto de dar un gran paso Esta es una gran ocasión que no se puede perder Bájame, vigila cada uno de sus movimientos, avísame tan pronto como haya novedades y ahora ve y publica la noticia en el periódico de mañana Sí, señor presidente Parece que finalmente están a punto de luchar Eso es algo realmente bueno, sonrió Doflamingo Cuanto más intensa sea la lucha, más beneficios podemos obtener Ve y pregunta a cualquiera que necesite armas Todavía tenemos muchas armas en nuestro almacén Que casualmente estaban allí cuando la marina estaba luchando contra los piratas de los cuatro emperadores Ven de este montón de armas, las otras fuerzas deben estar en pánico ahora mismo Creo que estas armas deberían poder traerles un poco de confianza Lo entiendo asintió Torrepol Entonces lo haré Bueno, adelante asintió Doflamingo Torrepol lo hizo, vendiendo sus armas a las islas Cuando no tienes suficiente fuerza en este mar peligroso, solo puedes confiar en la potencia de fuego suficiente Si no tienes los mismos dos elementos, puedes aceptar tu destino Por si harino, deberías salir El nuevo mundo está muy inestable ahora Tienes que ir y apoyarlo En el cuartel general naval, Sengoku recibió la noticia de que los piratas Big Mom y los piratas bestias del nuevo mundo habían sido enviados E inmediatamente pidió llamar a Polusalino Está bien Polusalino se alegró especialmente al oír esto Por fin podía salir Después de haber estado tanto tiempo en la sede para corregir los documentos, casi se enfadó Bueno, ya puedes irte dijo Sengoku Recuerda volver pronto después de que termine la batalla Aún tienes muchos documentos que corregir, Polusalino ¿Eh? Polusalino, que todavía estaba un poco feliz en ese momento, casi se cae de golpe al oír esto ¿Qué quiere decir el alguacil? ¿Por qué lo detuvo solo y corrigió los documentos? Es evidente que Kuzan también es muy tranquilo ¿Qué te pasa, Polusalino? ¿Tienes alguna pregunta? Al ver la mirada avergonzada de Polusalino Sengoku preguntó con una sonrisa Quiero saber por qué corrijo los documentos en este departamento Es evidente que Mariejois, la Tierra Santa, es el lugar que debo proteger Kuzan debería ser responsable de la corrección de los documentos Ahora es el más libre, dijo Polusalino Kuzan fue a investigar los asuntos del ejército revolucionario Y la Tierra Santa de Mariejois está custodiada por el gobierno mundial Por lo que ahora eres el más libre Sengoku sonrió Sé feliz y trabaja duro Tú también lo has sido durante estos años Después de remar durante tanto tiempo, es hora de ser más serio Esto, al escuchar esto, la expresión de Polusalino inmediatamente se volvió amarga La sensación es que remó tanto que quedó atrapado Entonces, ¿por qué no hay nada malo con Kuzan? Obviamente, el golpe del oponente es mucho mayor Está bien, se está haciendo tarde Deberían enviarte, Gab debería estar allí hoy Y si ustedes dos llegan al mismo tiempo Eso solo aumentará la moral en la sucursal Sengoku sonrió Sí asintió Polusalino después de escuchar esto Parecía que esta vez no podía escapar y tenía que hacer algo ¿Por qué los dragones celestiales de Mariejois en Tierra Santa no llaman Y le dicen al mariscal que necesitan su protección? Polusalino sintió que era un dolor de cabeza Este tipo Al ver que Polusalino suspiraba y se iba Sengoku no pudo evitar reír Es genial que Polusalino también tenga hoy Beirumaibo y Kirby ya habían dejado atrás su juventud Cuando abordaron el buque de guerra Parecían tranquilos y maduros Garp, que permanecía inmóvil Oyó un leve ronquido que provenía de su espalda Y se dirigía hacia el cielo Sí Beirumaibo y Kirby asintieron cuando escucharon esto Gracias por leer esta historia en elarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento No estaba preocupado por nada Pero el vicealmirante Garp tenía antecedentes de dormir la mayor parte del día De lo contrario, la posición del mariscal lo mantendrá más ocupado Polusalino, que se dirige hacia Nuevo Mundo Solo siente un escalofrío en la espalda Y luego se ajusta la ropa y continúa volando hacia Nuevo Mundo Esto, Bogart se quedó indefenso al ver esta escena Y dijo a los soldados que estaban listos para desembarcar Bajemos e informemos al almirante Sakazuki Y el señor Garp lo dejará descansar aquí por un tiempo Especialmente Kobe, es como cambiar a una persona No solo ha crecido mucho más Sino que la grasa en todo su cuerpo también ha disminuido Los dos miraron la sucursal de la marina con un poco de emoción Escucharon que la próxima vez que pasarían allí New World era un lugar donde los piratas estaban desenfrenados Luego vio a Bergart y otros abandonar el buque de guerra Y dirigirse a la sucursal Ustedes dos están aquí esperando al señor Garp Después de que se despierte, ustedes dos hablarán con él Y nosotros bajaremos primero, les dijo Bogart Cuando Belunev y Kirby estaban a punto de bajar, Bogart los detuvo Espero que pueda cambiar algo en el futuro Está bien Los soldados asintieron al oír esto y descendieron del buque de guerra En el muelle de la sucursal de New World Marine, Bogart le dijo a Garp Mirando cómo se erigía la bandera de la marina Señor Garp, aquí estamos Esto significa que seguramente podrán encontrarse con muchos piratas aquí Pero no tienen miedo, porque esto es una prueba ¿Cuándo dijiste que el vicealmirante Garp se despertara? No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Beiru Maibo miró el entorno tranquilo y dijo ¿Por qué Bogart vino a verte? ¿Vicealmirante Garp? Preguntó Rian con curiosidad cuando vio a Bogart acercarse El señor Garp todavía está en el buque de guerra No debería pasar mucho tiempo antes de que llegue Dijo Bogart Caidm, con la conciencia culpable en sus palabras Para ser sincero, no sabía cuándo despertaría el señor Garp En lo que respecta a la situación actual, sería optimista poder despertar antes de que oscurezca Resultó ser así Pensé que el señor Garp no estaría aquí Rian miró los asuntos del buque de guerra cotó y asintió Las personas mayores son realmente personas mayores Y roncan y duermen en cualquier momento y en cualquier lugar ¿Cómo es posible? Sonrió Bogart con el corazón culpable y sólo podía esperar que el señor Garp despertara pronto Estornuda Garp, que estaba de pie en la cubierta, estornudó de repente y luego abrió los ojos Miró la rama de la marina que tenía a la vista, se rascó la cabeza con expresión interrogativa y dijo ¿De verdad estoy en la rama? Muy rápido ¿Qué? El anciano pensó que estaba equivocado Vicealmirante Garp, finalmente se despertó, dijo Beruma y Ber con entusiasmo El instructor Bogart se fue a la sucursal, permítanos quedarnos aquí y hablar con usted Lo sé Garp movió su cuerpo y dijo Vamos, veamos cómo está construida la sucursal aquí Sí, dijeron felices Beruma y Boykerby cuando escucharon las palabras y los siguieron inmediatamente Parece que el vicealmirante Garp está listo para subir después de inspeccionar el buque de guerra Esto es algo bueno La guerra está a punto de suceder aquí Creo que los soldados estarán muy felices cuando llegue el vicealmirante Garp Rian vio a Garp acercarse a Garp Entró con la rama y dijo con una sonrisa Sí siguió Bogart con una sonrisa incómoda Bueno, el almirante Sakazuki no está disponible Primero bajaré a reunirme con el vicealmirante Garp Se rió Rian y bajó las escaleras Aunque no importa si salta desde aquí ahora, puede llegar al suelo lo antes posible Pero como dijo que también era el oficial número 2 de la rama Y si simplemente saltó así, sería demasiado poco convincente La vida todavía necesita un sentido de ritual, incluso si es un disfraz El vicealmirante Garp le da la bienvenida Estamos muy contentos de que esté aquí Le dijo Rian a Garp con una sonrisa después de subir las escaleras hacia la puerta Ja 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 Garp escuchó que no se habían visto antes y dijo Eres el chico del que dijo Sengoku Es muy bueno Tiene un cuerpo fuerte Si tienes tiempo, puedes ir a las actividades con el anciano Olvídalo, no soy más duro que tu viejo Me da miedo fracturarme después de dos actividades en Egor Rian Aunque es grande, no es tan bueno como para usar la montaña como saco de arena No pudo soportar el puño del vicealmirante Garp No puedes decirle que no a los jóvenes Después de un tiempo, el anciano puede hacer actividades contigo cuando esté libre Sonrió Garp No creo que sea necesario, dijo Rian sacudiendo la cabeza Kaido debería venir pronto Si el vicealmirante Garp está realmente ansioso, creo que será un buen saco de arena Ese tipo es Kaido Garp se frotó los puños y dijo Está bien Simplemente sucedió que ese tipo no lo había golpeado durante mucho tiempo Esta vez realmente se atrevió a venir aquí por iniciativa propia, así que el anciano debería educarlo Bueno, es mejor luchar porque no podrá levantarse de la cama para siempre, dijo Rian Ja ja ja, me temo que no funcionará, sonrió Garp Ese tipo todavía resiste mucho los golpes No es tan fácil sacarlo de la cama Entonces agárrenlo y enciérrenlo en el mar, dijo Lane Me temo que eso no funcionará No puede morir en el mar El nombre de su criatura más fuerte no es en vano Para este tipo de persona, es mejor vencerlo Garp apretó el puño y sonrió Tan pronto como escuché que alguien me golpeaba, no dejé de dormir y estaba listo para calentarme y esperar a que Kaido llegara Entonces, todos los problemas, vicealmirante Garp, se rió Rian Ja ja, ¿dónde? Garp se rascó la cabeza y sonrió Ustedes dos, pequeños, todavía no llaman a nadie ¿Por qué están detrás del anciano? Lo sabes, pero Rian te recomendó que abordaras el barco de guerra del anciano El vicealmirante Rian es bueno Vernaibo y Kirby dijeron rápidamente después de escuchar esto De nada, es solo cuestión de esfuerzo Parece que la enseñanza del vicealmirante Garp es muy efectiva ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes dos renacieron? Rian se rió y miró a Kirby y pensó que era realmente nuevo Obviamente es solo un hombrecito gordo ¿Por qué puede crecer tanto en uno o dos meses? ¿Todos los chicos de Pirate World son unos pervertidos desarrollados? Señor, ¿cuántas personas son para cenar? ¿No debería ser ya la hora de cenar? Al ver que algunos de ellos estaban bloqueados en la rama El coronel orangután dijo tentativamente Aquí, parece un poco sin palabras Está bien, ya veo Rian asintió y dijo El vicealmirante Garp ha recorrido todo el camino Debe ser muy difícil Vamos a comer primero La comida de la cafetería está lista Hablemos mientras comemos Está bien Garp asintió cuando escuchó las palabras Escuché que estuviste con los piratas de Barba Blanca, ¿no? Ese chico, hace, está bien allí El as de los refrán de fuego Rian sonrió al oír esas palabras Es bueno Ahora es el capitán de la segunda división de Barba Blanca y es muy popular entre los demás capitanes ¿Entonces es mocoso no te lo dijo, qué pasa con el viejo? Continuó preguntando Garp No lo había escuchado hablar antes, solo escúchalo siempre hablando de papá, papá Rian se rió Este mocoso Al oír esto, el puño de Garp crujió Verma y Beri Kerovi se encontraron, y subconscientemente redujeron la velocidad y se alejaron de Garp Los dos no quieren disparar en este momento, aunque no conocen al capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca y a su propio vice ¿Cuál es la relación con el almirante? Pero obviamente es irracional intervenir ahora ¿Por qué ustedes dos caminan tan lentamente? ¿No están comiendo activamente? Justo cuando Belunev y Kerovi caminaban lentamente, la voz de Garp llegó a sus oídos Los dos rápidamente aceleraron para seguir el ritmo El señor Garp tiene tantos soldados aquí, por favor no sea tan caprichoso Bogart, que lo seguía a un lado, recordó que esta es realmente la rama de la marina Está bien, Garp es vicealmirante, así como hacía los piratas de Barba Blanca ¿Se ha alterado la relación? ¿Sabes, Sakazuki, que está a cargo de proteger este lugar, odia a los piratas más que nadie? Está muy preocupado de que el vicealmirante Garp y el almirante Sakazuki se peleen por esto Ja 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 Cuando Garp escuchó esto, se rió y dijo Nadie ha oído nada El anciano no ha dicho nada ¿Cómo se puede decir que esto no fue escuchado? El coronel orangután se sintió un poco indefenso al escuchar esto ¿El vicealmirante Garp es igual? Gracias al almirante Sakazuki, no hay tiempo que perder De lo contrario, las cosas se complicarán ¿Es difícil imaginar cómo será el panorama entonces? Bueno, todos, comamos primero, no importa lo que tengan, no es demasiado tarde para decir después de la cena Rian se rió Pero no creo que importe Si Sakazuki realmente quiere oírlo, es posible que ya lo haya oído Como no hay cambios, demuestra que Sakazuki es demasiado vago como para prestarle atención La sucursal está bien construida Garp miró la cafetería de la sucursal y dijo que en solo una semana, se construyó toda la sucursal y se renovaron todos los lugares Tengo que decir que Sakazuki y los demás todavía son muy capaces Sí, gracias a todos los esfuerzos, sonrió Rian De lo contrario, sería difícil renovar una sucursal tan grande tan rápidamente Bueno, entremos Garp asintió cuando escuchó las palabras, y luego varias personas entraron a la cafetería Buen vicealmirante Garp Buen vicealmirante Garp Cuando los soldados en la cafetería vieron la llegada de Garp, no pudieron evitar gritar de emoción Ante los gritos de los soldados, Garp sonrió y dijo Hola a todos, vamos a comer Deja de hablar tan fuerte Sí, vicealmirante Garp Cairn, los soldados que escucharon esto, todavía no podían calmarse El vicealmirante Garp está aquí, lo cual es genial Ahora ya no tienen que preocuparse más Cuando llega el vicealmirante Garp, todos se sienten muy aliviados Rian miró esta escena y se rió Sí, repitió el coronel orangután ¿Dónde está? El anciano es sólo un anciano, dijo Garp con una sonrisa Ese es también el pilar espiritual del cuartel general, dijo Rian Garp, vicealmirante, siéntese rápidamente, voy a comer No, no Estaré bien si el viejo viene solo Garp sonrió, se levantó y caminó hacia el lugar donde se servía la comida No importa cuánto tiempo lleve, el vicealmirante Garp se acercará a los soldados como siempre Dijo el coronel orangután cuando vio la escena Hay una razón por la que el vicealmirante Garp se convertirá en el marine que todos los soldados admiran Simplemente no sé qué tan lejos está el otro vicealmirante Si, por eso el mariscal Sengoku envió al vicealmirante Garp esta vez Rian sonrió Incluso si se trata de luchar contra dos grupos piratas de los cuatro emperadores al mismo tiempo Creo que no debería haber ningún problema ahora Si asintió el coronel orangután cuando escuchó las palabras Usted está aquí En la sucursal, Sakazuki miró a Polusalino frente a él y dijo Sí, el mariscal me envió Polusalino se sentó en una silla y dijo con una expresión triste Ahora estoy en una situación lamentable Tenten tiene que corregir los documentos en el cuartel general Deberías haber hecho todas estas cosas Yo solo necesito ser responsable de vigilar a esos dragones celestiales en la tierra Santa María Jois El resultado es mejor ahora, tengo que ponerme a trabajar ahora Has descansado tanto tiempo y realmente deberías hacer algo No pienses siempre en querer que hagamos algo Sakazuki miró el informe de amor en su mano Esta vez los enemigos son los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom Espero que no te enojes Debes saber que si me entero de que hiciste esto, me sentiré muy infeliz Entendido Polusalino se encogió de hombros y dijo ¿No puedo permitirme tener cuatro personas en la sucursal? ¿No me dejas tomar la foto? ¿No viene el vicealmirante Garp? ¿Por qué me miras así? Eso es porque remas todo el tiempo Dijo Sakazuki con voz enloquecedora Levántate ¿Qué pasa? ¿El viejo ya no se sienta? Polusalino dijo cuando escuchó esto Ahora es hora de comer Si no tienes hambre, puedes seguir sentado aquí No tengo opinión al respecto Dijo Sakazuki y se levantó Al oír esto, Polusalino lo siguió apresuradamente Se sorprendió al decir que ya era hora de cenar Ya que estás comiendo, no te preocupes por nada Tres días después, una docena de barcos piratas llegaron al mar lejos del ramal Encabezado por los barcos piratas Big Mom y piratas Beas Llegaron muy rápido ¿Se han llenado todos los proyectiles? Una vez que entren en el campo de tiro Dispararán directamente y dejarán que los buques de guerra los sigan Rian miró a los amenazantes piratas Big Mom y a los piratas bestias y dijo Ahora aquí en la rama, el jefe es el más joven en su antigüedad Por lo tanto, es su responsabilidad actuar como pionero Y Borsalino Sakazuki y Garp y otros están a cargo Se puede decir que esta vez está relacionado con su impresión entre la gente Sí, vicealmirante Rian El coronel Kaidm, el orangután que escuchó esto Fue inmediatamente a informar a todos los soldados Con esto el proyectil quedó cargado La atmósfera poco a poco se fue tensando Todos los soldados estaban esperando que el barco pirata se acercara y se dieran un poderoso golpe Todos están listos para el bombardeo King observó el cañón girar y dijo Sí Los piratas giraron sus cañones al escuchar aquellas palabras Listo para lanzar en cualquier momento Déjalo oír gritó Rian cuando vio al barco pirata entrar en el campo de tiro Bum 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 Al oír esto, todos los buques de guerra dispararon sus cañones e innumerables proyectiles rugieron hacia los piratas Fuego Piratas y bestias de Big Mom Los piratas se encontraron y gritaron Ve y recoge todas las conchas restantes Rian miró el mar, explotando uno tras otro, y les dijo a los soldados que estaban al costado Sí Los soldados escucharon a Caidme e inmediatamente empujaron el carro de artillería Cuando el carro de balas de cañón llegó a Rian, Rian agarró una bala de cañón en una mano y se convirtió en una máquina arrojadiza de humanos Y arrojó los proyectiles frenéticamente a los piratas de las bestias y al grupo pirata Big Mom Muy bien, dijo Garp con satisfacción al ver esta escena Como era de esperar del pequeño alabado por Sengoku, realmente tiene su actitud Y en ese momento, Sakazuki también se movió Saltó hacia el cielo y con el puño de su brazo izquierdo lanzó una enorme lava fundida hacia el cielo con lava caliente Después de volar hacia el cielo, estos metales fundidos se convirtieron en bolas de fuego una tras otra y cayeron hacia el suelo Volcán de meteoritos Rian reconoció inmediatamente el truco de Sakazuki Porusalino, ¿qué haces todavía aquí? ¿Quieres que te lo pida? Sakazuki, que había hecho todo esto, regresó a lo alto de la rama y le dijo a Porusalino, que todavía estaba aturdido Lo sé, lo sé No te apresures, no quiero que se acerquen más Dijo Porusalino saltando del techo y corriendo hacia el cielo Luego, deslumbrantes bombas de luz cayeron hacia los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias Ey, una enorme cabeza de dragón se precipitó hacia el mar con fuego de artillería Y su cuerpo fue cubierto por rayos, escupiendo llamas directamente hacia él La llama ilumina el mar oscuro y avanza directamente a lo largo del mar hacia la rama Retílense todos, gritó Rian, y la enorme hormiga negra agitó sus alas y corrió hacia el dragón ¡Guau! Un grupo de líquido ácido con un fuerte olor acre salió disparado de la boca de la enorme hormiga Directamente frente a la llama deslumbrante Zichi se escuchó el sonido de la llama extinguiéndose en el aire, y la deslumbrante llama se atenuó en un instante Vicealmirante Rian, vicealmirante Rian Los soldados que vieron esta escena gritaron de alegría La última vez te dejé escapar, chico, esta vez no tendrás tanta suerte Kaido, que tenía la forma de un dragón, vio a Rian con los ojos iluminados ¿Quién tiene suerte? Rugió la hormiga negra de Rian Quiero ver hoy, es tu dragón o mi hormiga No pienses que los gusanos son vegetarianos, gran y estúpido dragón Vamos, pequeño, resulta que te escapaste antes de que terminara la última pelea Kaido se apresuró a lanzar un fuerte grito La hormiga negra en forma de Rian también lo saludó instantáneamente Un dragón y una hormiga volaron por el aire Parece que alguien en Kaido no necesita cuidarlo, dijo Polusalino cuando vio esta escena Entonces ve y acaba con los piratas Big Mom, dijo Sakazuki ¿Qué? ¿Por qué quieres que me vaya? Preguntó Polusalino ¿Hace mucho que no usas tus manos? Esta vez te pedí que movieras tus músculos y huesos con anticipación No preguntes por qué, date prisa, dijo Sakazuki Sin darle tiempo a Polusalino para que siguiera hablando, solo tomó a Polu Salino lo empujó hacia abajo Imbécil, Polusalino solo tuvo tiempo de gritar Y luego se convirtió en una luz y corrió hacia el grupo pirata Big Mom Soy el almirante de Marina Kizaru, dijo Katakuri inmediatamente cuando el láser amarillo se acercaba No entres en pánico, dijo Charlote Lim Lim pisó a Tundercloud Zeus y dijo Lo resolveré, irás a la rama marina por mí Sí, madre Después de oír esto, Katakuri y los demás volvieron a quedarse en silencio y condujeron el bote hasta la sucursal de Marine Charlote, Lim Lim, vengan conmigo si tienen la habilidad, le gritó Polusalino a Charlote Lim Lim después de que aterrizó en el barco pirata del grupo pirata Big Mom No corras, amigo, gritó Charlote Lim Lim sostenía a Napoleón y persiguió inmediatamente a Polusalino Polusalino lo vio y rápidamente lo esquivó Él no se enfrentará directamente al oponente, él quiere alejarlo Llévalo a otro lugar y no dejes que el oponente perturbe la siguiente batalla Muy bien, ahora puedo prepararme para acabar con estos tipos Mirando a Kaido que estaba luchando contra Ryan, miró a Charlote Lim Lim, que fue atraída por Polusalino Sakazuki sabía que los chicos restantes de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom eran todos torpes Todos a la ofensiva Gritó Sakazuki en voz alta El soldado salió de la rama con un arma Ustedes dos, pequeños, cuídense, no se hagan daño Si no pueden ganar, escóndanse, confesó Garp y saltó las escaleras Ahora finalmente vinieron unos pequeños, solo para calentarlo Hace tiempo que no se calienta ¿Héroe marino Garp? Cuando los oficiales de los piratas Big Mom y los piratas bestias vieron a Garp en la orilla, su complexión cambió repentinamente Vamos a retenerlo, tú ve y acaba con los demás El territorio de los marines en el nuevo mundo debe ser destruido Gin sacó a Jackin y dijo Yo también ayudaré, dijo Katakuri Un grupo de pequeños, el anciano no está demasiado enfermo para moverse ¿Ustedes cuatro pequeños quieren detener al anciano? Garp vio a Katakuri y otros frente a él con una sonrisa Un grupo de chicos pequeños también quiere pelear con él? Esto es realmente interesante, los jóvenes de hoy en día han olvidado su grandeza Entonces tienes que probarlo, dijo Katakuri Aunque no son oponentes de Garp, ahora no les queda otra opción Tienen que retener a Garp, de lo contrario, los otros hermanos y hermanas definitivamente no son oponentes entre sí Vamos, pequeños, dijo Garp, arremangándose las mangas y sonriendo Ve y muere Jack se convirtió en un enorme mamut y pisó directamente a Garp Kaká, tu pequeño tiene una buena habilidad con la fruta, pero es una lástima que la hostilidad sea demasiado pequeña Parece que necesitas practicar más Garp sostuvo la pezuña caída del elefante con una mano y lo sujetó con firmeza Se levantó y se rió No te enojes tanto, tu viejo eres tan viejo, deberías agacharte en la tumba Garp se convirtió en un brachiosaurio, sacudiendo el cuello Los jóvenes son demasiado arrogantes Es un mal hábito Hay que aprender a respetar a los mayores y amar a los jóvenes Garp arrojó a Jack a la distancia, luego agarró el largo cuello de Garp y lo tiró al suelo Es hora de que pagues, dijo Katakuri, agitando su tridente Pequeño, tu haki de armamento es realmente malo, deberías practicar un poco más Garp le dio una palmada en la mano y el tridente se rompió en tres pedazos como una ramita Al ver esta escena, Katakuri no pudo evitar quedar en shock y luego toda la persona salió volando Rápido, demasiado rápido Incluso su haki de observación ya había previsto lo que sucedería Pero no pudo reaccionar en absoluto, por lo que fue derribado directamente No puedes jugar con fuego cuando eres demasiado joven De esta manera, te orinarás en la cama por la noche La encarnación del pterosaurio desdentado esparció llamas hacia Garp, pero Garp saltó y lo arrojó desde el cielo Se hundió en una grieta de la roca, su aspecto era tan miserable como él Seis salvas, vengan a ayudar, gritó Jack al bote después de levantarse del suelo Al escuchar esto, las cinco personas en el barco pirata bestia se acercaron inmediatamente y se convirtieron en nueve contra uno Pero Jack y los demás no mostraron ninguna expresión feliz En cambio, sus rostros se volvieron más solemnes Tenían el mismo poder que el capitán maestro Comprendieron que todos se sumaban para molestar a Garp por un tiempo, y no había forma de causarse daño entre ellos Para deshacerse de Garp, solo el jefe Kaido puede hacerlo él mismo Parece que el anciano puede tener una adicción a las manos esta vez, dijo Garp con una sonrisa mientras miraba a los chicos adicionales Adelante gritó Jim mientras salía de las ruinas, y luego los nueve corrieron hacia Garp Pequeños muchachos, ¿aún no han visto claramente la situación? Gritó Garp, agitando el puño Las nueve personas que se apresuraron a subir volaron inmediatamente de los tres hombres Los demás resistieron ferozmente, pero aún así no pudieron evitar el destino de salir volando Vamos a ayudar al hermano Katakuri Los otros miembros de la familia Charlotte del grupo pirata Big Mon se reunieron y dijeron Finalmente un grupo de personas corrió hacia Garp y la escena volvió a volverse caótica Frente a los miembros de la familia Charlotte que se habían unido al campo de batalla, Garp sonrió y no le importó Aunque ya es viejo, ya no es el tipo con el que estos pequeños pueden lidiar Es realmente una quimera querer arrastrarlos hacia abajo con la ventaja del número Todos apurados, gritó el coronel Orangutan, y luego dirigió a los soldados a luchar con los piratas de Beas Pirates y Big Mon Vaya, ¿esto es una guerra? Es una escena realmente rara, dijo Beruma Ivo mientras observaba el campo de batalla Beruma y no es el momento de hablar de esto, tenemos que resolver rápidamente a estos piratas para ayudar al vicealmirante Garp Dijo Kirby mientras se resistía a los piratas, pero una persona en Garp se estaba conteniendo El ataque de docenas de personas, los suyos irían y ayudarían de inmediato ¿Qué vi, qué estás bromeando? El vicealmirante Garp es un héroe de la marina ¿Cómo puede este tipo ser peligroso para el vicealmirante Garp? Beruma Ivo dijo, es mejor para nosotros preocuparnos más por nosotros mismos Estos tipos pueden, no es un niño pequeño Su fuerza es realmente asombrosa Es digna de ser piratas del nuevo mundo No están al mismo nivel que los piratas de la etapa anterior Sí Kirby caid mientras pelea Chicos, volvamos y sigamos practicando durante unos años Con vuestra fuerza actual, todavía es una lástima enfrentarse al anciano Garp volvió a barrer un gran espacio vacío con una patada y un puñetazo Viejo, no pienses que somos unos matones Rugió Jack y cargó de nuevo Eres un grandullón y realmente estás causando problemas Dijo Garp con ligereza, y el bloque de cemento bajo sus pies comenzó a temblar Ve y muere, viejo, gritó Jack No es bueno que los jóvenes se enojen demasiado, así que calmémonos en el suelo Garp apretó el puño y se rió Ah, Jack cargó, con los ojos pálidos El cuerpo se debilitó gradualmente Vamos, vamos, pequeños Mirando a Jack que estaba desmayado en el suelo, Garp lo pateó hacia la rama de los marines y luego miró a Kim y a los demás que estaban de pie Jack, Kim no pudo evitar apretar los dientes cuando vio esta escena Pero no se atrevieron a dar un paso adelante, la fuerza entre ellos era realmente demasiado grande Si el número de personas es demasiado grande, no será suficiente para resolver el problema ¿Qué pasa? ¿No os atrevéis, pequeños, a subir? Entonces el viejo va a pasar Al ver a Kim y los demás sentados en el mismo lugar, Garp dijo con una sonrisa Paso a paso, paso a paso hacia ellos Cada vez que Garb daba un paso adelante, la gente de Katakuri daba un paso atrás Sin saberlo un grupo de personas se había retirado a la orilla Parece que están realmente asustados, así que quédense aquí y esperen a que termine la batalla Continuó Garp con los brazos cruzados Bum 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 La batalla de un dragón y una hormiga en el cielo continuó Y el coronel orangután y otros también estaban luchando El campo de batalla no pudo predecir el resultado por un tiempo Pero Sakazuki, de pie en la pared de la rama, exudaba opresión todo el tiempo Esto le dio un dolor de cabeza a Kim y a los demás Originalmente pensaron que la rama de la marina tenía solo dos puntos fuertes de combate de nivel almirante No esperaban que si en el futuro eran cuatro, no tendrían tanta fuerza de combate como los demás Especialmente cuando el jefe Kaido tomó la delantera, no tuvieron espacio para retirarse Esta vez, se puede decir que la batalla fue una carrera, y es más probable que sea el comienzo de su destrucción ¿No comes, pequeño? ¿Tu ataque solo tiene este poder? ¿No es suficiente para hacerle cosquillas a la Ozi, muchacho? Kaido giró su cuerpo y dijo, escupiendo llamas calientes en su boca Sí, porque voy a comer carne de dragón, así que por supuesto no desayuné Riyan, que volaba mientras esquivaba, se rió, y su gran mandíbula con mandíbulas frías y brillantes Mordió el cuerpo de dragón de Kaido Kei y el dolor, como si le hubieran pinchado con una aguja, se extendió por todo el cuerpo de Kaido Kaido nunca pensó que un día lo picarían las hormigas Además, esta hormiga no es pequeña Tu grandullón no parece tan duro como pensaba Tu piel se agrietará con un pequeño mordisco Riyan se rió mientras observaba al dragón retorciéndose, pisó el cuerpo de Kaido que giraba constantemente y continuó mordiendo Kei y en un instante, Kaido se convirtió en un torbellino Se retorcía constantemente en el cielo Parece que la batalla del vicealmirante Riyan va bien Se sorprendió Beruma y Ber cuando vio la batalla en el cielo Sí, el capitán de los piratas de las bestias parece haber caído en el viento Kirby asintió cuando escuchó las palabras ¿Quién fue el que realizó el ataque de mordida? Jim vio esta escena, y de repente las partes de su cuerpo que habían sido mordidas antes comenzaron a doler levemente de nuevo El truco más simple de la otra parte fue el que causó el mayor daño Y el dolor de la mordedura de la otra parte parecía desgarrar el alma No hay forma de detenerlo Kaido, simplemente gira lentamente en el cielo He estado fuera por un tiempo Riyan, que agitaba sus alas, sonrió al ver a Kaido retorciéndose violentamente por el dolor Dándose la vuelta, corrió hacia el campo de batalla de la rama Es muy difícil matar a Kaido Solo hay que usar la neurotoxina para que el oponente sufra dolor Así que despejemos la escena primero Patadas de hormiga Pulverización de ácido Después de caer en el campo de batalla, Riyan comenzó a patear sus piernas indiscriminadamente sin hablar de ética marcial Los pequeños jefes de los piratas Big Mom y los piratas bestias que fueron derrotados directamente perdieron instantáneamente su efectividad en el combate Frente a Riyan, quien de repente se unió al campo de batalla, los piratas no eran oponentes en absoluto En solo un minuto, la mayoría de los piratas cayeron al suelo en el campo de batalla Los demás piratas que no han caído al suelo siguen ahí porque Riyan no quiere atrapar a los soldados oponentes Después de todo, este es el campo de batalla y el lugar donde los soldados crecen más rápido Si a sus oponentes les roban, les resulta imposible ver el espectáculo aquí Sigue trabajando duro, cortaré el camino secundario de estos tipos, no los dejaré escapar Riyan saltó y corrió hacia el grupo pirata Big Mom y el barco pirata Beas Pirates La operación de destrucción devastadora comenzó, y pronto los barcos de los piratas Big Mom y los piratas bestias comenzaron a hundirse en llamas Los pequeños todavía no lo hacen Tu camino de regreso ha sido cortado Si no actúas, no podrás correr Gav miró a Katakuri y a los demás con una sonrisa Al oír esto, Katakuri y los demás corrieron nuevamente Bien hecho, muchachos Gav se rió y agitó el puño En un instante, la gente de Katakuri salió volando de nuevo Parece que el anciano aún no es viejo, tratar con ustedes, pequeños, no es un problema Gav se frotó los puños y sonrió Este tipo La gente de Katakuri se levantó del suelo y tocó el linaje en la comisura de sus bocas, con los ojos llenos de solemnidad Tatata se oyeron pasos claros y fuertes detrás de ellos Y entonces vieron a Riyan observándolos ¿Estás pensando en rendirte o quieres que te golpee? Preguntó Riyan con una sonrisa ¿Has olvidado que el anciano está aquí? ¿Te atreves a ser tan arrogante? El anciano pudo vencerte con un sol o aliento, pero ahora todavía puede hacer lo mismo Beber Pequeño, has vuelto a usar un truco tan insidioso El viejo está a punto de destrozarte, cabrón Kaido finalmente se recuperó del dolor y corrió hacia Riyan de nuevo Se puede decir que la acción de los piratas Big Mom y los piratas bestias fue completamente autodestructiva Después de un tiempo, Katakuri y otros resultaron heridos nuevamente ¿Existe alguna posibilidad de que los actuales piratas Big Mom y piratas Beas regresen? Me temo que no existe tal posibilidad Se abalanzó sobre ellos Gau lo descartó y aterrizó lentamente desde el aire Porque Sakazuki todavía está mirándolo No pienses en derribarnos tan fácilmente, gritaron Katakuri y otros cuando oyeron esto Parece que todos están aquí hoy Riyan sonrió cuando vio esta escena ¿Qué tan confiados están Big Mom y Beas Pirates? ¿Crees que los dos pueden lidiar con ellos juntos? Gracias por leer esta historia en Google Archive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Garp, que estaba de pie en ese momento, de repente saltó y golpeó la cabeza de Kaido con un puñetazo Aunque no es el cuartel general aquí, también hay cuatro cazas almirante El dragón, que acababa de abrir los dientes y agitar sus garras, de repente se quedó medio corto y cayó rápidamente hacia el suelo ¿Guau? ¿En serio? Pero tu fuerza no parece ser tan grande rió Riyan Saquen todas las esposas y comiencen a trabajar Atrapen a todos estos tipos, gritó Lane a los soldados Sí, vicealmirante Riyan Los soldados escucharon a Kaidm, y luego un grupo de personas comenzó a esposar a los piratas No seas tan desenfrenado Kim miró a Riyan y dijo No es tan fácil para ti atraparnos Da lo mismo atraparte y matarte No tengo ninguna otra ventaja La única ventaja es que hago las cosas de forma limpia y sin dilaciones Riyan se rió Te daré una última oportunidad ¿Cuál es? ¿Debería elegir rendirme o simplemente morir? Tú, las expresiones de los miembros del grupo pirata Big Mom y Kim y otros que escucharon esto no pudieron evitar cambiar drásticamente Riyan también estaba feliz de matar el tiempo con ellos De todos modos, los piratas que habían caído al suelo ya habían sido atrapados Y podían sujetar a estos tipos, y esperar hasta que los soldados tuvieran las manos libres para comenzar a atraparlos Tu veterano aún está vivo Kaido quiso salir del agua, pero Garp saltó al agua, dándole un puñetazo en la cabeza, golpeándolo y hundiéndolo en el agua Kaido, que se debilitó al tocar el mar, fue presionado por Garp y no pudo levantarse ¿Lo has considerado? Si no, lo consideraré por ti Piénsalo bien Puedes seguir viviendo en la gran prisión submarina o puedes ir a ver a Roger ahora Todos deberían poder encontrar la respuesta por sí mismos Riyan se rió No crees que tienes la oportunidad de ganar, has olvidado una cosa, dijo Gin ¿Qué pasa? Riyan estaba un poco curioso Entonces podré volar, dijo Gin agitando sus alas y se fue ¿En serio? Pero también olvidaste una cosa Yo también puedo volar Riyan se rió y la enorme encarnación de la hormiga lo persiguió de inmediato Genial, se fue Los miembros de la familia Charlotte no pudieron evitar ver felizmente a Riyan persiguiendo a Gin No, ahora es el momento de tener problemas verdaderos Katakuri negó con la cabeza al oír esto Aún tenían tiempo para pensar cuando Riyan estaba aquí hace un momento Si la otra parte se va ahora, entonces se enfrentarán a Sakazuki Co 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 co, se escuchó un sonido burbujeante claro y una temperatura alta, y Kin y los demás que estaban quietos se pusieron nerviosos de inmediato Sakazuki caminó hacia ellos paso a paso y el aire se calentó instantáneamente Parece que debemos tomar una decisión ahora mismo, dijo Kin Si asintió Katakuri Todos ríndanse rápidamente, no se resistan Ustedes cinco también ríndanse rápidamente, no luchen, dijo Kin Ante Sakazuki, cada vez que habla un poco más lento, lo hará directamente Sakazuki es el representante de la línea dura en la marina Parece que todavía conocéis el horror de la muerte dijo Sakazuki con frialdad Hacete los atrapen Si, almirante Sakazuki Los soldados asintieron con la cabeza caer mal escuchar las palabras Guau En ese momento, un grupo de llamas se precipitó hacia este lado, y los soldados que acababan de llegar para atraparlos se asustaron y se fueron inmediatamente Con un fuerte ruido, la figura de Kin se filtró, todo su cuerpo resultó herido y había algunos agujeros más en su cara No eres mi oponente en Harkuni ¿Crees que después de tanto tiempo, el resultado cambiará? Honestamente, disfruta tu vida en prisión Riyan cayó del cielo y se rió El tipo que está realmente lleno realmente cree que los pájaros y los animales del mismo tamaño pueden volar más rápido que los insectos ¿Qué es lo que está bromeando? No te muevas, simplemente recuéstate boca abajo, le dijo el coronel orangután a Jin mientras sostenía las esposas de piedra de caracol Al oír esto, Jin miró a Riyan y a Sakazuki y finalmente no decidió resistirse Está bien, almirante Sakazuki A los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias solo les quedan dos capitanes por resolver Riyan miró a Kaido, quien fue golpeado por Garp en el agua y dijo Pero creo que los piratas de las bestias no deberían poder superar ninguna ola Creo que para lidiar con este tipo, deberían encerrarlo en el mar y luego sangrar todo el tiempo Incluso la criatura más fuerte no debería poder resistir tal tortura Mi neurotoxina no es inmune a Kaido Pruébala más y creo que debería poder matarlo por completo Tu sugerencia es buena, así que empieza a construir el cojín de piedra marina ahora y mántenlo en el mar Dijo Sakazuki, interesado en matar a Kaido Lo más importante es que ya no hay ningún mariscal maestro aquí y pueden matar a este tipo por todos los medios Garp, vicealmirante, ¿le molesta atrapar a Kaido? Sakazuki le dijo cortésmente a Garp Aunque Garp ha sido perezoso durante años, esta toma aún lo hizo muy feliz Especialmente porque no remó todo el tiempo, lo que le hizo sentir que Garp es mejor que Polusalino Está bien, ya veo Al escuchar las amables palabras de Sakazuki, Garp arrastró a Kaido, que se estaba muriendo, y se acercó Ustedes no pueden matarme ¿Quieren matar a la Ozi? ¿Todavía son un poco tiernos? Dijo Kaido, quien estaba siendo sostenido por Garp, con indiferencia Eso es porque no nos conociste, no te preocupes, tu deseo de morir se hará realidad a continuación Ya tengo un plan para ti Rian mostró su gran mandíbula y dijo Mi neurotoxina puede hacer que tu cuerpo susurre temporalmente de dolor y no deberías poder seguir haciendo ruido en el mar No creo que tus órganos internos sean tan duros como tu piel Vicealmirante Garp, sujételo, le daré unos cuantos bocados más para calmarlo por completo Almirante Sakazuki, prepárese para alimentar a Kaido con algo delicioso ¿Este tipo realmente cree que no puede morir? Es demasiado ingenuo Antes, solo quería mantener la estabilidad del nuevo mundo Ahora es estable En quiebra, su fecha de muerte ha llegado Kaido no puede ser asesinado, es absolutamente inexistente Solo se puede decir que Marine no quería matarlo Después de todo, después de que Kaido muera, el nuevo mundo será turbulento El lugar de los cuatro emperadores quedará vacío y Marine no se ha ocupado de los viejos tiempos Yudam, así que no quiero que el mar vuelva a estar agitado Pero ahora que el equilibrio se ha roto, Kaido casi puede morir Chicos Al oír que Rian había dicho demasiado, no pudo evitar que se le torciera el cuero cabelludo y giró el cuerpo Tratando de resistirse desesperadamente Está bien engañar a los forasteros si no puede matar, pero sabe que definitivamente lo matarán ¿Todavía quieres resistirte bajo el mando del viejo, estúpido? Gritó Garp, golpeando la cabeza de Kaido con otro puñetazo En un instante, Kaido escupió sangre con un wow Fue arrastrado por Garp hasta el muelle Déjame darte un mordisco, grandulón Creo que has estado alborotado todos estos años Es hora de acompañar a Roger Rian abrió la boca y se rió, y mordió el cuello del dragón de un mordisco Comenzó a inyectar neurotoxina En un instante, los ojos de Kaido comenzaron a dilatarse Y las escamas de dragón en todo su cuerpo comenzaron a hacer click La sangre sale constantemente de la boca Aunque todo esto parece aterrador, Rian sabe que Kaido no tiene mucho que hacer Disculpe, vicealmirante Garp, ayúdeme a abrir la boca de este tipo Y luego este tipo podrá irse al camino con una bebida completa Al ver a Kaido retorciéndose constantemente, Rian habló Si no fuera por Kaido que está en el mar ahora, él querría abrirle la boca a él solo Está bien, mira al anciano Garp sonrió, agarrando la boca superior e inferior de Kaido y abriéndola a la fuerza El próximo paso es para ti, almirante Sakazuki, dijo Rian Si Sakazuki asintió cuando escuchó las palabras, y sus brazos comenzaron a convertirse en lava fundida caliente Rian lo vio y rápidamente lo evitó Eres malvado y estás dañando el mar Hoy voy a reemplazar el mar, excepto por ti, dijo Sakazuki, vertiendo lodo caliente fundido en la boca de Kaido Zichi Kaido, conocido como la criatura más fuerte del mundo, no es completamente inmune a la lava Y el espíritu de todo el cuerpo resiste las neurotoxinas El Kaido actual está perdiendo sangre continuamente Kuzco Un flujo constante de lodo fundido se vierte en el enorme cuerpo de Kaido como si fuera salsa de tomate roja Y Kaido se hincha a una velocidad visible a simple vista A lo lejos, los soldados que observaban la escena podían percibir el olor de la carne No pude evitar decir en secreto que incluso si hubiera demasiados cuatro emperadores Kaido Sería desagradable encontrarse con el nivel superior de poder de combate del almirante Y ahora estaba a punto de ser asesinado Keiri, sintiendo el dolor caliente de los órganos internos, Kaido dejó escapar un grito Pero la neurotoxina continuó perturbando sus nervios La respiración de Kaido está disminuyendo y pronto no podrá contenerse El almirante Sakazuki pone una fuerza más, este tipo es casi incapaz de contenerlo Ryan sintió que la vida de Kaido fluctuaba y dijo ¿Qué clase de criatura más fuerte? ¿Cómo puede el tipo que no puede matarlo simplemente volar? Si realmente quiere matarlo, ¿no puede matarlo? ¿Qué broma? Keiri Los ojos de Kaido se estaban blanqueando a una velocidad visible a simple vista Y la fruta que Melted Berry afirmaba tener el poder de ataque más fuerte no fue destruida Kaido no pudo resistir el ataque de las vísceras fundidas sin ser tan fuerte como el exterior de su cuerpo En otras palabras, era demasiado para ser digno del nombre de su criatura más fuerte Pero incluso si fuera así, todavía es inevitable que se dirija hacia la muerte El líquido fundido continuó vertiéndose el Kaido, que estaba luchando, no tenía vida Pero Ryan Sakazuki y los demás sabían que Kaido no era tan fácil de morir Así que el trabajo de alimentar a Kaido con lodo fundido continuó durante otra hora Cuando Kaido se transformó completamente en un dragón y volvió a su forma humana Sakazuki y Ryan todavía estaban un poco inquietos Y se sintieron aliviados cuando dividieron el cuerpo de Kaido en pedazos Si Kaido puede presentarse frente a ellos sano y salvo Entonces tendrán que demostrar su favor el uno al otro Está bien, ya basta Ryan dio una palmada en las manos y dijo Esta victoria es gracias al esfuerzo de todos Creo que en un futuro cercano, New World volverá a ser nuestro capitán de la marina Ahora todos deberían descansar y sanar Sakazuki fue a informar al cuartel general El vicealmirante Garb se escabulló inmediatamente después de acabar con Kaido Por lo que fue el único que vino a hablar con los soldados Originalmente, este tipo de trabajo debería ser realizado por el gerente, Sakazuki Pero si no tiene tiempo, él lo terminará Vicealmirante Ryan, el almirante Polusalino aún no ha regresado Recordó el coronel Orangután Habían pasado cuatro horas desde que comenzó la batalla Pero Polusalino se había llevado a Big Mom, pero aún no había regresado No pasará nada, después de todo son los cuatro emperadores No te preocupes, Polusalino Admiral estará bien, se rió Ryan Se estima que Polusalino Admiral todavía está jugando con Big Mom Puedes limpiar este lado primero, esta cosa es así ¿Le pasará algo a Polusalino? ¿De qué estás bromeando? ¿Cómo pudo este hombre famoso por su pereza pelear con Charlotte y Linlin desesperadamente? Cuando esto se difundió, tuvo que preocuparse de si Polusalino estaba enfermo ¿Dónde estás todavía cerca ahora que llevas a Charlotte? Linlin juega en círculos Está bien, vicealmirante Ryan, lo se asintió el coronel Orangután Sí Ryan Kaidm regresó a su oficina Los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias que vinieron a atacar la sucursal Han capturado a todos los piratas, excepto a Charlotte, la pirata de Big Mom Polusalino se llevó a Linlin y se desconoce la situación Hemos matado a Kaido Kaido Cuando llegue el apoyo de la sede central, podremos tomar medidas contra los piratas de Barba Blanca y los piratas de Cabello Rojo Dijo Sakazuki mientras sostenía el gusano telefónico Uno de los grupos piratas de los cuatro emperadores ha sido destruido, y otro no ha sido destruido Pero es casi lo mismo El grupo pirata Big Mom, que ha perdido el poder en el centro y en la base, ahora está fuera de Charlotte Linlin, y ya no es una amenaza para Marine Entonces, una vez que los otros dos regimientos piratas hayan sido derrotados Todo el mar será restaurado, con una tranquilidad sin precedentes Kaido está muerto Sengoku se quedó atónito cuando escuchó las palabras Bueno, descansa bien asintió Sengoku Acabo de lidiar con los piratas Big Mom y los piratas bestias, la rama todavía no puede soportar el lanzamiento No te preocupes por esto, Sakazuki Obviamente, puede aprovechar la victoria y perseguir y destruir a los piratas del nuevo mundo directamente Pero el maestro Mariscal pospone las cosas una y otra vez, lo que realmente lo molesta Esto significa traer soldados de otros lugares, lo que provocará que los piratas en otros lugares proliferaran También sé que Sakazuki no estará feliz de escuchar esta respuesta, pero esto tampoco es nada La marina no puede movilizar a esta gente ahora, y los soldados de la rama acaban de terminar de luchar Y no hay forma de ganar y perseguir El número de personas de tu lado es aún muy pequeño Aún es un poco difícil deshacerse de los piratas de barba blanca Descansemos un rato Hablaremos de esto más tarde, lo tranquilizó Sengoku Han dado un paso difícil en Nuevo Mundo, y lo siguiente que deben hacer es erradicar por completo a los dos tipos restantes en Nuevo Mundo Sakazuki asintió después de escuchar esto, siéntete y habla sobre tus próximos pensamientos Está bien, ya veo, señor Mariscal, entonces colgaré el teléfono primero Dijo Sakazuki un poco disgustado Bueno, gracias por tu arduo trabajo Gracias por leer esta historia en Muglarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Sí Sakazuki Caidn colgó el teléfono ¿Mis pensamientos? Rian dijo con una sonrisa Creo que después de esta batalla, podemos comenzar el reclutamiento mundial Expandir aún más la fuerza de la marina y luego empacar a los otros dos grupos piratas de los cuatro emperadores Almirante Sakazuki, el exterior ya está arreglado Rian tocó la puerta para informar Y para hacer frente a los piratas de barba blanca y los piratas del pelo rojo, deben invertir más tropas Sí, lo han matado y es absolutamente imposible escapar de nuevo, así que ahora debemos atacar mientras el hierro está caliente y destruir a los otros dos grupos piratas restantes Dijo Sakazuki Si no hubiera pensado en iniciar una guerra, Caidn habría sido asesinado en tan solo unas horas ¿Reclutamiento mundial? Sakazuki se quedó atónito cuando escuchó las palabras Sí, hay muchas personas talentosas escondidas en este mar Si son lo suficientemente fuertes, pueden unirse a la marina Debe ser capaz de expandir rápidamente la fuerza de marine, sonrió Rian Con la incorporación de sangre fresca, la fuerza de marine definitivamente puede alcanzar niveles sin precedentes Esta es una oportunidad para eliminar completamente a los piratas, Almirante Sakazuki Lo que dijiste tiene sentido Sakazuki se frotó la barbilla y dijo Entonces, ¿qué debo hacer? Primero propongámosle matrimonio al mariscal Si realmente no funciona, solo puedes pedirle al mariscal que abdique Rian entrecerró los ojos y dijo Como marine, debes comprender el significado de la palabra justicia La justicia no puede contener sentimientos Como mariscal, debes comprender esto La justicia no puede verse amenazada por nada Ni siquiera por los dragones celestiales Si violas la ley, debes aceptar la moderación Esta es la verdadera justicia Muy bien, como pensaba Sakazuki asintió y dijo Esta vez, sin duda ganaré el puesto de mariscal La marina ha comenzado a corromperse, lo que no es digno de justicia Bien, Almirante Sakazuki, asintió Rian y dijo Primero propondremos al mariscal el asunto del reclutamiento mundial Primero, ocúpese de los piratas en el mar, luego ocúpese de los asuntos internos de la marina Y luego se ocupará de aquellos que bloqueen la justicia de la marina Tienes razón Sakazuki asintió cuando escuchó las palabras Le diré al maestro mariscal que debes regresar primero Bueno, me voy ahora Rian asintió cuando escuchó las palabras Sakazuki se encontró y recogió nuevamente el gusano telefónico y marcó el teléfono principal Mi mariscal soy yo Sakazuki Bueno, ¿qué más es Sakazuki? Sengoku, que estaba procesando documentos en la oficina, preguntó en voz alta Es así, maestro mariscal, lo pensé y siento que el poder que se puede usar en el cuartel general es demasiado pequeño Dijo Sakazuki, resulta que es a través de la destrucción de los piratas Big Mom y los piratas BASP para llevar a cabo el mundo El reclutamiento expande la fuerza de los marines Maestro mariscal, ¿qué opina? De esta manera, tendremos suficientes tropas para hacer frente a los dos regimientos piratas restantes y no habrá necesidad de movilizar marines de varios lugares Esto, Sengoku pensó por un momento después de escuchar esto, si, el anciano arreglará esto lo antes posible Si Sakazuki asintió cuando escuchó las palabras Entonces no molestaré al mariscal Sama y usted podrá trabajar Si hay alguna novedad, puede hacérmelo saber Si, no te preocupes, Sakazuki Sengoku sonrió y colgó el teléfono Parece que no tomará mucho tiempo acabar con estos piratas Sakazuki dejó el dispositivo telefónico en su mano y murmuró Grandes noticias, grandes noticias, presidente Morgans El editor del World Economic News entró corriendo a la oficina de Morgan con algunas fotografías en la mano ¿Por qué estás tan nervioso? Preguntó en voz alta Morgans, que estaba sentado en el balcón con su café y contemplando el paisaje exterior Los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias no lograron atacar la rama Marineg 1 Todos los cuadros fueron asesinados y heridos El capitán de los piratas de las bestias, Kaido, fue asesinado conjuntamente por Sakazuki y otros, dijo brevemente el editor ¿Qué? Morgans, que todavía tenía el café en la mano, no pudo quedarse quieto al oír esto y se acercó al editor y le dijo ¿Qué diablos está pasando? Cuéntame más Sí, presidente Morgans El editor escuchó a Kaidmi y comenzó a explicarlo en detalle A excepción de Chablote, Lin Lin de los piratas Big Mom, todos los demás han sido arrestados Morgan se frotó la barbilla después de escuchar las palabras Esta es una gran noticia Parece que Marine es un gran éxito esta vez Es una victoria completa, editen esta noticia lo antes posible Antes de que se ponga el sol, hay que transmitirlo a las distintas sucursales Debe ser rápido Debe ser más rápido que la velocidad de transmisión del mensaje Esta es una buena oportunidad para ganar dinero Sí, presidente Morgans El editor asintió y se puso inmediatamente a trabajar No está bien, no está bien, pasó algo grande En el reino de Dresrosa, Torrepol gritó apresuradamente y llegó al palacio ¿Qué te hizo entrar en pánico? ¿Hay alguien que no tenga vista que se atreva a robar nuestros bienes? Do Flamingo sonrió mientras bebía vino tinto Hoy es el día en que los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias atacarán la rama de la Marina No sé cuál es la situación, si han ganado o no Si pueden ganar, Marine seguramente perderá mucho No se trata de eso, Dober, dijo Torrepol en pánico Se trata de Marine ¿Ah, sí? Dijo Do Flamingo con una sonrisa Después de esperar tanto tiempo, por fin hay noticias ¿Cómo están? ¿Qué hay de las bajas de los Marines? ¿Cuántas personas murieron? No tiene nada que ver con Marine, Jade o Torrepol Pero todos los que fueron a la rama Marine de los piratas Big Mom y los piratas bestias fueron arrestados Y Cairo fue asesinado directamente Los oficiales de los piratas Big Mom y los piratas Beas fueron capturados por la Marina Padre, ahora que los piratas Big Mom y los piratas bestias han sido derrotados por Marine Papá no está bien, Cairo fue asesinado Ahora deben ampliar rápidamente la fuerza del grupo pirata Sí, lo mataron Sakazuki, Gapiryan, dijo Torrepol Ahora que New World está libre de los piratas Big Mom y los piratas Beas Es difícil para nosotros tratar con Marine ¿Qué? ¿Cairo está muerto? Do Flamingo no pudo evitar abrir la boca al escuchar esto Gracias por leer esta historia en elarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento En el caso de Moby Dick, Marco le informó a Barba Blanca con expresión de pánico No es fácil acabar con los marines de los dos grupos piratas de los cuatro emperadores Si se atreven a luchar contra estos marines, probablemente los matarán pronto Torrepol asintió repetidamente Va a cambiar, Do Flamingo escuchó las palabras Notifique a todas las fuerzas que tengan cuidado de no causar problemas Marine ha matado a dos grupos piratas Marine ahora comenzará a revelar lo que han estado ocultando durante años Fanks, no quiero ser el objetivo directo El pequeño Caido parece ser demasiado joven De hecho, se atrevió a provocar a Marine Está bien ahora, déjate jugar hasta la muerte Barba Blanca sacudió la cabeza y dijo Adelante, que todos los equipos tengan cuidado Un punto, no entren en contacto directo con Marine Traten de esconderse si pueden Bueno, vámonos Do Flamingo hizo un gesto con la mano y dijo No le hagan nada a los piratas que vinieron a ustedes durante este periodo También está la identidad del rey y del reino En el nuevo mundo, los piratas Big Mom y los piratas bestias se perdieron para ayudar con la presión Si, Dober escuchó Torrepola Caidm Entonces no es algo que siempre evitemos, Marine Creo que deberíamos ocupar rápidamente su territorio y comenzar a reclutar a los piratas Es imposible que Marine nos deje ir Debemos planificar con anticipación Si, dijo Teach Si, Papi Marco asintió al escuchar las palabras Tienes sentido, maestra Barba Blanca escuchó las palabras y asintió Dejémoslo en tus manos Ahora los Marines están mirando También es necesario ampliar nuestras fuerzas lo antes posible Está bien, Papi Teach asintió cuando escuchó las palabras Si, dijo Barba Blanca, este asunto queda en tus manos Puedes encargarte de ello Hum Yo me encargaré de ese papi ahora, dijo Teach Vete Barba Blanca hizo un gesto con la mano Está bien Teach se alejó después de escuchar esto Sin los piratas bestias y los piratas Big Mom, el nuevo mundo está vacío Finalmente podrá empezar a implementar su plan Prepárense todos Vamos a empezar a contratar personal Teach sonrió Incluso si no contratamos personal, los Marines se ocuparán de nosotros primero Si este es el caso, ¿por qué no les buscamos algo primero? ¿Problemas? ¿Qué vas a hacer? Enseñar Preguntó Joc y otros Es mejor anunciar la noticia a todos los piratas, no entrar a escondidas Es mejor admitirlo abiertamente, sonrió Teach Solo así podremos atraer a más piratas para que se unan a nosotros Todos, por favor, ayuden a difundir la noticia Está bien, lo entendemos Marco asintió cuando escuchó las palabras Posteriormente, todo el mundo empezó a difundir la noticia del reclutamiento en el nuevo mundo Pronto, todo el nuevo mundo estaba en ebullición Los piratas que todavía estaban preocupados por la captura de los piratas Big Mom y los piratas bestias De repente sintieron que habían encontrado la columna vertebral Avanzando frenéticamente hacia el territorio del grupo pirata de Barba Blanca La noticia pronto se extendió por toda la sucursal Sakazuki, que estaba charlando con Polusalino, recibió la información y frunció el ceño y dijo Un grupo de turbas, por muy grande que sea su número, no cambiará el resultado de su deseo de perecer Después de todo ¿Acaso un grupo de tipos inútiles cree que será útil confiar en la cantidad de personas? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Servió Polusalino Lo sabrás después de echarle un vistazo, dijo Sakazuki, entregándole la carta a Polusalino Después de escuchar las palabras, Polusalino echó un vistazo y dijo sorprendido Piratas de Barba Blanca, ¿esto va a venir directamente a nosotros para pelear? ¿En realidad, ahora está reclutando gente? Simplemente están saltando el muro a toda prisa, no te preocupes se burló Sakazuki Ya saben que su fin se acerca, por eso están muy nerviosos El nuevo mundo sin los piratas y las bestias Big Mom Los piratas no son el nuevo mundo original Sí, pero Big Mom es muy difícil de tratar Me he esforzado mucho para que sea guapo Polusalino se rió Ya no quiero jugar con ese tipo ¿Me persigues? Juego No te preocupes, no lo hará Sakazuki se rió y dijo Los piratas del nuevo mundo serán desarraigados y no seguirán existiendo Entonces lo mejor Polusalino asintió después de escuchar esto Bolu 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 En ese momento, sonó el teléfono de Sakazuki Al oír el teléfono sonar, Sakazuki escuchó que se conectaba de inmediato Y pronto la voz de Sengoku llegó desde el otro lado ¿Dónde está Polusalino? Sakazuki Informe al mariscal, Polusalino está conmigo Sakazuki asintió Eso está bien, que vuelva pronto Todavía hay muchos documentos que deben ser corregidos Ahora que el asunto de allí ha sido procesado, debería estar en la sede, dijo Sengoku Ya veo, maestro mariscal Se lo diré Sakazuki sonrió Bueno, díselo El anciano tiene que dejar que la gente se encargue del reclutamiento mundial, dijo Sengoku Sí, mariscal Sakazuki asintió con la cabeza a caír después de escuchar esto Entonces oí que el gusano telefónico colgaba Oh, no Tengo que volver y quedarme en la fría oficina otra vez, y seguir mirando esos documentos irritantes y que me provocan dolor de cabeza ¿Sabes cómo se siente? Sakazuki Polusalino se rascó la cabeza y dijo con dolor de cabeza Porusalino, ¿crees que parezco estar jugando en la oficina? Lo que dijiste es exactamente lo que hice antes de Tenten Has sido feliz durante tanto tiempo, así que es hora de hacer las cosas bien Este es un castigo para ti por ser perezoso durante tantos años Sakazuki dijo de mal humor El mariscal ya te está instando a que regreses Vuelve honestamente por ti mismo No quiero que me apresuren más No suspiró Polusalino Déjame proteger a esos inútiles y molestos dragones celestiales De repente sentí que sería bueno estar con ellos Esto es imposible Vuelve pronto Tengo que aprobar los documentos No tengo tiempo para seguir charlando contigo Sakazuki emitió una orden de desalojo Maldita sea, odio la oficina Polusalino salió de la oficina de Sakazuki con una sonrisa, se convirtió en un rayo de luz y desapareció Bum bum En ese momento, la puerta de Sakazuki volvió a sonar Adelante Dijo Sakazuki Está bien, almirante Rian entró por la puerta y dijo Estoy aquí para encontrar al almirante Pueden hablar sobre si quieren ir a Dres Rosa de buscar problemas Si creen que no puede funcionar, iré allí Si creen que es posible, partiré mañana Están en problemas Si quieres hacer esto, por supuesto que irá mejorando cada vez más Todos los piratas deben ser eliminados No importa cual sea su estatus, el hecho de que sean piratas no se puede cambiar, se rió Sakazuki Está bien, lo entiendo Rian asintió Entonces me iré mañana, almirante, espere mis buenas noticias Gracias por leer esta historia en Muglarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Después de que llegues a Dres Rosa en un rato, puedes quedarte en el buque de guerra No esperes en ningún lado a que el vicealmirante Garb se reúna Voy a causar problemas en Dres Rosa primero, dijo Rian, que estaba de pie en el buque de guerra, al coronel Orangután Al día siguiente, cuando el cielo estaba oscuro Si van juntos a Dres Rosa, ¿por qué no suben y se quedan juntos en el barco de guerra? Siguiendo la orden de Rian, el buque de guerra se dirigió hacia Dres Rosa Rian ya estaba listo para partir Se paró en la proa y miró el mar a lo lejos Hizo un gesto con la mano Vámonos Si Sakazuki asintió cuando escuchó las palabras Simplemente avísame y en mediodía iremos a Dres Rosa Garb sintió curiosidad cuando escuchó la carta que Rian le había escrito a él mismo Después de leerla, se encogió de hombros y dijo Este pequeño es realmente fascinante Oh! ¿Qué le está haciendo este chiquitín al anciano? No necesitas saberlo, solo sigue lo que te dije Recuerda protegerte y no andes corriendo por ahí, advirtió Rian Bogart Caidm, al oír esto, fue a hacerlo inmediatamente ¿Por qué es esto, señor? Preguntó confundido el coronel Orangután Yo iré primero y tú trabajarás sin pelear Continuó Rian y se alejó Sí, señor Garb Mientras estaba en la sucursal, Bogart tomó la carta que Rian le entregó a Garb Quien acababa de despertarse Sí, señor Señor Garb, esta es una carta del vicealmirante Rian Sí, señor Escuchó el coronel Orangután a Caidm Sí Rian asintió después de escucharlo Luego tomó una silla y continuó sentado y esperó a que llegara Dres Rosa Primero ve al reino de Dres Rosa para quitar el azúcar y encerrarlo Provocando que todo el reino se ponga patas arriba Entonces envía a Doflamingo a tener una conversación sincera con Crocodile ¿No es perfecto? De todos modos, Crocodile también es muy aburrido en la gran prisión submarina Con Doflamingo definitivamente seré mucho más feliz Dejemos que estos dos chicos terminen de hablar de lo que no han dicho antes Y terminen de discutir cosas que no se han discutido antes Y vean lo bueno que es y piensen en los demás Este mar va a cambiar Shanks dejó el periódico en su mano y meneó la cabeza Jefe, ¿necesitas convocar a todos de regreso? Preguntó Rachi Lu Ahora la situación en New World es muy complicada Marine ya ha acabado con los Piratas Beas y los Piratas Big Mom A continuación, definitivamente les haría algo Para evitar que Marine lo sorprendiera, sintió que era necesario recuperar todo su poder Después de todo, su personal estaba demasiado disperso No te preocupes, Marine aún no se ha acordado de este punto Shanks sonrió Ven despacio, no te preocupes demasiado Pero también deberíamos planificar exactamente qué vamos a hacer a continuación Sí Rachi Lu asintió cuando escuchó las palabras Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Cabeza Por supuesto que está bebiendo dijo Shanks riendo Un brindis por el desventurado Kaido Ese idiota sabe que se está metiendo en problemas en todas partes Y ahora está bien, ya no causará más problemas Frente allí Al escuchar esto, Rachi Lu no pudo evitar quedarse atónito Bueno, la cabeza sigue siendo poco fiable como siempre Parece que lo siguiente es confiar en sí mismo Debería acudir a Beckman para discutir este asunto Mirando a Shanks que estaba borracho y loco La Killu negó con la cabeza y fue a buscar a Beckman 555 Tilde Katakuri, mis hijos, en la isla Cake, Charlotte Lin Lin lloraba a gritos Sus mejores y más poderosos hijos habían sido capturados por los marines ¿Qué debería hacer a continuación? ¿No es esto obligarla a ir por el camino de la nada? Lin Lin no es momento de llorar ahora Ahora debemos reunir todas nuestras fuerzas para prepararnos para el próximo cerco de los marines Dijo Lombread Ahora todo el grupo pirata Big Mom es muy peligroso y puede ser rodeado y reprimido por Marina en cualquier momento Pero mientras Charlotte Lin Lin esté allí El grupo pirata Big Mom no habrá sido completamente destruido Sí, tienes razón Dijo Charlotte Lin Lin, que escuchó las palabras del hombre de Pan Largo Quiero rescatar a los niños No puedo permitir que los marines se los lleven de esta manera Sí, Lin Lin Lombread asintió y dijo Tenemos que encontrar una forma de rescatar a Katakuri y los demás Deberían estar encerrados en la gran prisión submarina No habrá accidentes durante un tiempo Pero no podemos dejar que se quede allí demasiado tiempo Debemos encontrar una forma de entrar en la prisión submarina ¿Qué diablos debería hacer entonces? Preguntó Charlotte Lin Lin después de escuchar las palabras No era muy bueno planeando estas cosas Es muy simple Actúa por casualidad Lombread sonrió Siempre que encontremos una manera de cortar la conexión entre la gran prisión submarina y el cuartel general naval Podemos liberar a Katakuri y a todos los prisioneros de toda la gran prisión submarina Creo que podremos regresar en ese momento Estos tipos como Marine pagarán un precio terrible por no matar a todos los piratas por completo Se conducirán a su propia desaparición debido a su arrogancia Piensa en cuántos piratas hay en la gran prisión submarina Una vez que liberen a estos tipos Marine seguramente tendrá un dolor de cabeza y los asuntos de Kaido se llenarán de nuevo de poder Sí, tienes razón Dijo Charlotte Lin Lin asintió después de escuchar las palabras Necesitamos oportunidades Necesitamos oportunidades El pan largo tenía sentido y Charlotte y Lin Lin se tranquilizaron Katakuri y los demás fueron capturados y no asesinados Aún tienen la oportunidad de rescatar a Katakuri y también tienen la oportunidad de fortalecer a todo el grupo pirata Pensando en esto, Charlotte Lin Lin comenzó a esperar esta oportunidad El niño tiene buenas o malas noticias, ¿cuáles quieres escuchar? Preguntó Kira con una sonrisa No lo vendas, solo dime si tienes novedades Debes saber que no me gusta hacer esas bromas tan aburridas Comenzó el niño La mala noticia es que los marines han comenzado a reclutar soldados en el mar Y ahora hay sorprendentemente muchos soldados en el archipiélago Sabaody Si queremos entrar al nuevo mundo, tal vez tengamos que luchar con los marines de allí, dijo Kira Quiero que todos los chicos en el mar sepan lo bueno que soy El niño apretó el puño No hay otra opción Los marines están empezando a mostrar sus colmillos ahora Rayleigh sonrió Espero que las supernovas de este mundo puedan llegar sin problemas al nuevo mundo La situación actual no es optimista para ellas Rayleigh se ha sentido ofendido por estos marines activos Nada, solo que se siente un poco repentino Los muchachos del nuevo mundo de repente perdieron a uno Se puede decir que el poder de los piratas se debilitó mucho Ahora Marine ha comenzado el reclutamiento mundial nuevamente ¿Cómo será el futuro? Es realmente difícil de decir Rayleigh sonrió después de recuperar sus sentidos Gracias por leer esta historia en Google Archive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento No esperaba que la gente de Big Money veas pirates fueran atrapados tan fácilmente Nada Kira sacudió la cabeza y dijo Pero escuché que recientemente apareció un tipo llamado sombrero de paja Y que la recompensa te ha superado Los piratas bestias se han ido Y New World ha dejado vacante otra posición Lo que significa que podemos avanzar hacia esa posición Kira se rió ¿Sombrero de paja? Es solo un tipo extraño No te lo tomes a pecho Sigamos adelante Lo sé, no tienes que seguir hablando Di las malas noticias Dijo Kid La noticia de la desaparición de los piratas de las bestias ya se ha difundido Y no hay necesidad de ganar premios También sabe que esto es algo bueno El futuro de los piratas parece muy sombrío Espero que puedan resistir por un tiempo No pierdan tan rápido o no habrá esperanza de cambiar el mundo Esto es algo de lo que los piratas jóvenes deben preocuparse Ya somos viejos No tenemos nuestro turno para ocuparnos de este tipo de cosas Como ancianos, deberíamos lucir como ancianos Shaki miró hacia la puerta y murmuró Pero estos marines son de verdad ¿Qué están haciendo caminando por el archipiélago Sabaody? Esos piratas que tienen miedo no se atreven a venir a tomar una copa Este mes probablemente será incómodo ¿Qué estás mirando, Rayleigh? Preguntó Shaki al ver a Rayleigh aturdido En ese caso, las buenas noticias no son tan buenas Las malas noticias son realmente malas El niño suspiró Dime, ¿qué más hay? Quiero el espacio que dejaron libre los cuatro emperadores Bueno, ya veo Kira asintió con la cabeza a Caín después de escuchar esto En el archipiélago Sabaody, los marines son extremadamente activos Si dijo Shaki y sonrió Espero que puedan aguantar Si Rayleigh asintió cuando escuchó las palabras Unos días más tarde, una sombra oscura entró Endres Rosa directamente al amparo de la noche ¿Qué chico de azúcar debería estar todavía en el castillo? Entonces el siguiente paso será mucho más fácil Rayleigh pisó el Moonwalk, un par de tentáculos retorciéndole la frente constantemente La vista, el oído y los tentáculos pueden hacer que su percepción detecte incluso el más leve movimiento de una hierba temblando Pronto supo dónde estaba el azúcar y tuvo una visión completa de las acciones de todos en el retraso Sin perder tiempo, Rayleigh se dirigió directo al gol Primero te daré algunos artilugios Rayleigh sacó un ratón gordo de su bolsillo y luego sacó un pequeño martillo de madera de detrás Para evitar que el oponente fuera demasiado despiadado Le dio directamente un martillo hasta matarlo Eligió especialmente el martillo más pequeño que podía aceptar De lo contrario, nunca se atrevería a dejarlo entrar en contacto con el oponente La capacidad de los niños para dar fruto es realmente un dolor de cabeza Chiriador Rayleigh arrojó al ratón al castillo de la fábrica de juguetes Y luego se movió rápidamente para preparar el azúcar para un colapso cerebral En cuanto a este pequeño martillo, ¿el azúcar está conmocionado o desmayado? Depende de lo duro que sea su cerebro El ratón atravesó las capas de la puerta y llegó rápidamente, frente al azucarero que sostenía al oso Sugar, que se miraba en el espejo, notó que algo le movía el pie No pude evitar levantar la cabeza, cuando vi un ratón, de pie con dos pequeñas patas en su pecho, mirándola En un instante, la cara de Sugar cambió Y en ese momento, Rayleigh también actuó Lo que quería era que el oponente perdiera de repente la atención Cepillar Rayleigh apareció detrás de grana y levantó el pequeño martillo de madera Silbido Se escuchó un fuerte viento, y entonces el azúcar que estaba a punto de gritar se quedó atónito por un instante Mírala más de cerca, ya está mareada Silbido En ese momento, todos los juguetes de la calle y de la fábrica de juguetes comenzaron a cambiar Pasaron de ser una muñeca aburrida a una persona viviente En cuanto a la gente que caminaba por la calle, los recuerdos aparecieron repentinamente en sus mentes y todo Dres Rosa se volvió animado en un instante Do Flamingo, un fuerte rugido de rugidos ensordecedores se extendió por todo Dres Rosa, y Do Flamingo, que estaba descansando en el palacio, quedó desconcertado por el sonido ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Preguntó Do Flamingo en dirección a Torrepol Yo tampoco lo sé, Dober preguntó Do Flamingo Torrepol dijo que también estaba muy confundido, ¿qué pasó con Dres Rosa? No está bien, joven maestro Jora entró corriendo y dijo Todos los juguetes de Dres Rosa se han transformado en personas de verdad Ahora corren en masa hacia el palacio ¿Qué? Se sorprendió Torrepol al oír esto ¿Qué tiene de malo esto? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene de malo el azúcar? ¿Lo has comprobado? No, esos tipos enojados han bloqueado todas las calles No podemos pasar en absoluto, y aún menos sabemos la situación de la playa ¿Qué ha ola caid? Maldita sea Torrepol maldijo y apretó los dientes al oír esto ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la capacidad del azúcar granulada falla de repente? Puesto que el asunto ha sido expuesto nuevamente, no hay nada que ocultar Do Flamingo saltó y señaló al suelo El hilo de seda transparente envolvió inmediatamente toda la isla Ahora que el asunto ya pasó, aprovecha la noche oscura para encargarte de todos los chicos con los que llegó demasiado tarde, no importa quién haya venido La acción es realmente bastante rápida, se rió Orjan, que había puesto las esposas de piedra marina sobre el azúcar ¿Cómo podía Do Flamingo querer cortar el césped tan rápido? No puedo esperar por esto Parecía que tenía que tener una pelea con Do Flamingo De lo contrario, a esta velocidad, antes de que llegue el vicealmirante Garp, se estima que todos en tres rosa ya están muertos Pequeño, vete a la cama primero, te veo luego Atando el azúcar al pilar, Rian salió del castillo en tres o dos pasos y se dirigió hacia el reino Ustedes morirán por mí Después de que se conviertan en humanos nuevamente, no quieren huir, pero aún piensan en vengarse Realmente es un montón de basura, no pueden ver la brecha entre nosotros en absoluto El enorme hombre de piedra en la encarnación de Pica se rió y pisó a la gente que corría por la calle ¿Tu voz es fea, lo sabías? Es un poco como una ruptura de la tranquilidad de la noche Rian pisó el monwalk y le dijo a Pica que estaba escondido en el cuerpo del hombre de piedra ¿Qué? Pica giró la cabeza al escuchar esto, pero el puño de hierro de Rian lo saludó KG saludó con su cara el puño de hierro de Rian y Pica cayó al suelo en un instante El enorme hombre de piedra se derrumbó en un instante, perdiendo el control de Pica Tiene que esposar a este tipo con esposas de piedra marina, encontrar un lugar donde atarlo y esperar a que lo envíen a la cárcel por un tiempo ¿Quién eres tú? La gente se sorprendió cuando vieron a Rian que apareció de repente ¿Ya te ocupaste de Pica? ¿Quién es? Después de atar con fuerza a Pica, Rian miró a Diamante, que estaba agitando una espada larga en la calle Ustedes morirán por mí Todos los que se atrevan a destruir nuestro plan morirán Acepten su destrucción con tranquilidad Su muerte vale la pena Diamante rió, sin notar la llegada detrás de él Silueta El tercero se rió Rian después de esposar a Diamante Este estúpido no sirve para nada Realmente lo decepciona, pero la buena noticia es que después de limpiar a este tipo no hay necesidad de preocuparse por algo malo con el tipo que está debajo Pero antes de que pudieran responder, Rian agarró al desmayado Pica y se fue Los hombres de piedra no tenían forma de controlarse y cayeron como rocas normales La multitud que corría vio con curiosidad al Pica derribado Bueno, hay unos cuantos chicos más El aire es realmente grande, pero no parece ser muy bueno en eso Rian no pudo evitar sacudir la cabeza mientras sostenía a Pica ¿Qué? Preguntó Diamante sorprendido al escuchar esto Soy Marine, ¿tienes algún comentario? Estoy aquí para atrapar a Don Flamingo Si aprendes un poco, solo sé honesto No me metas en problemas, o si mueres después, no digas que no te lo recordé Grupo de tontos, dijo Rian, que sostenía a Diamante Entonces sentí un dolor en el cuello y mi visión empezó a volverse borrosa Lo que has dicho es cierto y es exactamente lo que quiero decir Rian levantó el cuchillo y sonrió Diamante, disfruta del tiempo que te queda en prisión Tu asunto ya ha sido publicado Gracias por leer esta historia en Muglarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Un grupo de idiotas todavía quieren molestar a Don Flamingo y no miran cuántos kilos pesan Marine La multitud que escuchó esto se miró entre sí y no pudieron evitar mostrar su sorpresa No esperaban que Marine viniera Tú eres el vicealmirante de la Marina Hormiga Negra Alguien entre la multitud reconoció a Rian y dijo Ya que sabes mi nombre, entonces deberías entender mi estilo de hacer las cosas Déjame ir un poco, no me molestes, de lo contrario no me importaría golpearte primero antes de ir a limpiar a Don Flamingo Rian mencionó a Diamante Dijo especial Podemos ayudarte a lidiar con Don Flamingo juntos Si, estás solo y débil, podemos ayudarte, dijo la multitud que escuchó esto Aunque la otra parte habla un poco fea, pero tengo que admitir que si quieren venganza, deben confiar en la fuerza de la otra parte De lo contrario, y mucho menos vengarse en su situación actual, es un lujo caminar frente al palacio Si necesito ayuda, no vendré sola ¿Hay algún buen chico en Dres Rosa? Yo sola ya me basta Todo lo que tienes que hacer es quedarte aquí honestamente y no andar por ahí La jaula de Don Flamingo ha sido lanzada y está constantemente buscando el centro Si no quieres morir, no corras hacia afuera No puedes salir, recordó Rian ¿Jaula de pájaros? Cuando la multitud escuchó esto, grandes signos de interrogación Aparecieron en sus cabezas y no entendieron muy bien lo que quería decir la otra parte Es la habilidad de Don Flamingo después de despertar la fruta Cualquiera que tenga un poco de cerebro también debería saber lo que significa esta frase Rian dijo enojado Es casi lo mismo que querer que te paguen por morir Bueno, no hablemos más de ti Me ocuparé de Don Flamingo lo antes posible De lo contrario, si matas a todos esos idiotas, no habrá ninguna prueba humana Por el bien de vuestras vidas, intentad correr más rápido, sois unos idiotas Rian soltó sus palabras y se fue con Diamante La familia tenía que estar ordenada y limpia No quería ver a Diamante siendo golpeado hasta la muerte por estos tipos Esta es la actuación de su promoción en el futuro Las personas que están vivas son mucho más útiles que las personas que están muertas ¿Deberíamos seguirlo? Al escuchar lo que dijo, Don Flamingo parece haberse vuelto más poderoso que antes Al ver la espalda de Rian desaparecer en la noche, alguien preguntó en voz alta Por supuesto que tenemos que hacer un seguimiento Al menos después de que haya acabado con Don Flamingo, podemos aprovechar la oportunidad para tomar represalias Después de haber sido convertido en un juguete durante tanto tiempo, ¿no te marcharías así de buena gana? Así es, no me sentiré cómodo con este tono ¿Pero qué pasa con nosotros? No sería bueno que nos atraparan después de que este incidente terminara Aunque se dice que Don Flamingo es culpable, algunos de ellos no parecen estar mucho mejor También son piratas, Marine Por cierto, no me desharé de Don Flamingo y me ocuparé de ellos Aunque vaya a la cárcel, no dejaré que este cabrón se vaya Si no lo limpio, no podré deshacerme de mi vida Sí, Don Flamingo debe ser limpiado Otros dijeron después de escuchar esto, incluso si entran a Impel Down, tienen que vengar este rencor Ya sea Don Flamingo de pie o Don Flamingo mentiroso, no quieren evitarlo Sus puños Entonces vámonos La poderosa multitud se dirigió nuevamente al palacio de Don Flamingo El asunto de Dover está en problemas, Pica y Diamante ya están resueltos Al oír voces cada vez más fuertes, Torre Paul supo que Pica y Diamante debían haber sido limpiados De lo contrario, no habría habido sonido hasta ahora Lo sé, no esperaba que Marine estuviera mirando tan pronto Parece que filtré la noticia No sé quién la filtró murmuró Don Flamingo, mirando al cielo Ante sus ojos, una figura se acercaba rápidamente Era tan deslumbrante que tuvo que obligarse a sentarse y no escapar Marine Torre Paul no pudo evitar quedarse atónito al escuchar esto No pudo evitar mirar hacia donde miraba Don Flamingo y vio una figura que se hacía cada vez más clara Tengo que admirar tu coraje, Don Flamingo, después de saber que estoy aquí Todavía puedes sentarte aquí y esperar a que llegue Parece que el despertar de la fruta te ha traído mucha confianza en ti mismo, y quiero conocerte también ¿Es su confianza en sí misma arrogante, o es realmente capaz de esto? Rian cayó frente a Don Flamingo y se rió ¿Cuándo supo Marine sobre mí? ¿Estás atacando el nuevo mundo, soy parte del tuyo, verdad? Don Flamingo miró a Rian y preguntó Puedes entender este asunto con una suposición, pero aún así quieres pensar en cómo vivir el día siguiente Soy una persona más tranquila Si te rindes, podremos resolver esta batalla ahora Si te resistes obstinadamente, puedes quedar vendado durante varios meses y permanecer inmóvil en prisión Entonces, ¿lo has pensado? Don Flamingo te recuerda amablemente que sólo hay una oportunidad No la desaproveches, o me temo que tu pequeño cuerpo no será suficiente para que yo pueda golpearte La mirada despectiva de la otra parte le recordó su infancia Ese fue el dolor de su vida y no se permitiría volver a experimentar algo así No digas eso como si pudieras matarme cuando me lo hiciste Rian sonrió ¿No planeas mostrar tu apariencia original, babosa? ¿Cuánto tiempo vas a usar este cuerpo sucio para disfrazarte? Se oyeron algunos sonidos nítidos y todas esas delgadas líneas inclinaron sus cabezas hacia abajo Gracias por leer esta historia en midlarchive.com Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento Es un método de ataque furtivo muy bueno Es una lástima que la letalidad y la fuerza sean demasiado pequeñas Si tu fuerza pudiera ser mayor, podría lastimarme un poco Pero por ahora, tú no eres mi oponente, dijo Rian sin dolor Zumbido Tú, chico, al ver que su ataque no funcionó, Doflamingo no pudo evitar lucir feo Está bien, no necesitas desperdiciar tu energía en ataques inútiles Te dejaré correr por tres segundos primero, y no tendrás que seguir corriendo después de que te atrape En tres segundos comenzó Rian, con los ojos llenos de broma Clam clam clam, el cielo lleno de hilo de seda golpeó a Rian, y hubo un sonido claro En ese momento unas cuantas líneas finas se dispararon hacia Len Deberías haberte ocupado de esto antes, de lo contrario no te permitirá crecer hasta donde estás ahora Torrepol apretó los dientes cuando escuchó las palabras de Rian ¡Cabrón! ¡Muere por mí! Gritó Doflamingo, y el cielo se llenó de hilos que se precipitaron hacia Rian Cuando conocieron el nombre, la otra parte era simplemente un coronel ¡Maldito! Torrepol no pudo evitar sentirse frustrado al escuchar esas palabras escondidas entre la mucosidad Quiere superar su aquí de armamento y su habilidad de fruta después de despertar No esperaba que pasara tanto tiempo hasta que Dober no pudiera igualar la fuerza de un personaje de nivel almirante ¡Dandran! La fuerza del oponente realmente está mejorando demasiado rápido, como si estuviera disparando un cohete Dije que tu ataque no me sirve de nada Incluso después de despertar, no significa que pueda hacerme daño Rian puso una fina línea en su cuerpo y dijo El despertar de la fruta no significa esta invencibilidad Deberías haber sobreestimado mi propia fuerza, pero esto también es muy bueno Al menos cuando te derrote, sabrás dónde está la brecha entre tú y yo ¡Imbécil! La cara de Doflamingo estaba un poco fea cuando escuchó eso ¿Cómo podría ser posible que su fructífero poder despertara y no pudiera lastimar a la otra parte? Incluso si el oponente es una persona con la habilidad de fruta de insecto, pero la defensa es realmente demasiado aterradora, no hay ningún lugar para comenzar como una piedra Dober le pone una trampa, ya que no puede matarlo, entonces atrape a este tipo, para que podamos resolver con tranquilidad a los otros tipos, dijo Torrepol Ya lo había visto y quería acabar con este marine Se estima que el oponente que no es tan fácil es como una piedra podrida y maloliente que no se puede limpiar Ya que la piedra no se puede romper, ¿por qué no cambian de opinión y atrapan la piedra, siempre y cuando ésta no les estorbe? Red de pesca Al oír esto, Doflamingo agitó su gran mano, y los densos y delgados hilos del cielo inmediatamente se enredaron en una gran red y cayeron hacia Rian Silbido La enorme red de pesca cayó rápidamente con un silbido, pero cuando se acercó a Rian, la atravesó ¿Cómo es esto posible? Se preguntó Torrepol en estado de shock al ver esta escena ¿No crees que me quedaré ahí estúpidamente y te atraparé? Y olvidaste el punto más importante, es decir, soy el poder de la fruta del demonio Zoan En comparación con tus habilidades deslumbrantes e irreales, mis mejores habilidades físicas están a varias cuadras de ti y pueden ser captadas a simple vista ¿Quieres atraparme? ¿No imagines las cosas demasiado bonitas, de acuerdo? Se escuchó la voz de Rian detrás de Torrepol Torrepol, al oír esto, no pudo evitar girar la cabeza Pero sintió un dolor en el pecho, la espesa defensa que había hecho con mocos se había roto y de su herida fluía sangre escarlata Tú y Torrepol sintió el paso de la vida, con una mirada de horror en su rostro Cuando piensas en cómo tratar conmigo, yo también pienso en cómo tratar contigo Rian sonrió Primero escoge el cate, creo que deberías entender este principio Doflamingo, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres deshacerte de mí si dejas una falsificación? ¿Parezco una persona tan tonta? Rian se rió y soltó a Torrepol Voló rápidamente hacia el cielo No tardó mucho en atrapar a Doflamingo que estaba huyendo ¿Qué demonios quieres hacer, maldito? Obviamente no tenemos rencores, ¿vas a ofenderme? Maldijo Doflamingo Se quedó bien Endres Rosa y este tipo le ha estado causando problemas ¿Por qué? Obviamente no tuvieron ninguna oportunidad en el pasado y no han recibido mucho odio en los últimos días Porque tú eres un pirata, yo soy un marine, y resulta que necesito un poco de mérito, así que solo puedo molestarte para que me des un poco Después de que te deshagas de ti, el mariscal Sengoku estará muy feliz, después de todo, él también tiene un enemigo contigo, así que puedo obtener más beneficios, ¿no crees? Rian sonrió No hay necesidad de correr, originalmente Tu físico no es mi oponente, y ahora has cubierto toda la isla con tu habilidad ¿Crees que todavía me vencerás ahora? Debes consumir mucha fuerza física Ahorra un poco de energía y gástala en la cárcel Al fin y al cabo, en la cárcel para reincidentes no habrá comida para ti Maldito imbécil, no me quieres atrapar Gritó Doflamingo, saltando al cielo rápidamente No lo atraparía así como así, tenía que irse de allí No importa cuánto te esfuerces, es inútil Tus días buenos se acabaron El pie de Rian golpeó el suelo y pasó Doflamingo apareció frente a él, lo pateó y, de repente, Doflamingo salió volando Doflamingo, que volaba boca abajo, no optó por correr hacia abajo, sino que continuó galopando hacia el cielo Mientras saliera corriendo de vircaje, este tipo no podría seguir persiguiéndolo Este cabrón, sin importar lo mal que haya muerto, definitivamente no escaparía de su jaula después de su muerte y despertar Mientras pudiera atrapar a este tipo aquí, entonces no tendría que preocuparse por eso En cuanto a Torrepol y los demás, mientras no esté muerto, aún puede encontrar una manera de rescatarlos en el futuro Si se enfría, todo se arruinará Debe escapar de su nacimiento antes de poder encontrar una moneda de cambio para rescatarlos Ni siquiera Kaido tiene la habilidad de escapar de mis manos Si realmente eres capaz, no tendrás miedo de que Kaido sea así Rian se burló cuando vio que Doflamingo seguía huyendo y lo alcanzó directamente Dale un puñetazo en la frente Doflamingo fue atacado de repente Antes de que pudiera reaccionar, toda su persona cayó rápidamente al cielo Zumbido Densas líneas delgadas aparecieron alrededor de Doflamingo, que estaba cayendo rápidamente Y fijó firmemente todas las áreas circundantes para formar una tela hermética para sostenerse Cabrón, qué rápido y qué poderoso Se limpió Doflamingo La sangre en las comisuras de su boca era muy fea y él era mucho más débil en fuerza Por lo que parecía un poco débil ante este tipo de ataque Pero no había forma de que pudiera hacerlo El oponente puede luchar contra Kaido, pero él no puede Esto por sí solo es suficiente para mostrar la brecha que lo separa Ahora debe encontrar una forma de escapar, de lo contrario morirá No pienses en escapar No puedes escapar No importa de dónde vayas, te atraparé Es absolutamente imposible irse La voz de Rian era como una pesadilla en Doflamingo Resonando en el oído de G De repente, el rostro de Doflamingo cambió drásticamente Una mano fuerte y poderosa lo agarró del cuello y lo apretó con fuerza Mientras cambie, lo aplastará hasta matarlo Esta es la diferencia que trae la fuerza, sin importar lo rápido que corra Ante la fuerza todo se convirtió en una broma Dije que no puedes escapar Acepta tu destino con tranquilidad No pienses en luchar Esto solo hará que mueras más rápido La voz de Rian se escuchó de nuevo Maldita sea Doflamingo maldijo en voz baja cuando escuchó esas palabras No está reconciliado y no está dispuesto a ser así Bueno, es hora de despedirte de tu reino en este momento Echa un último vistazo No te sentirás solo porque hay muchos tipos como tú en la prisión Rian, que presionó a Doflamingo, sonrió y le puso las esposas a Doflamingo Este tipo es mucho más delgado de lo que pensaba, pero es bueno poder atraparlo tan fácilmente Esto significa que esta vez su misión se cumplió con éxito y, por cierto, salvó a todo el país Para entonces, su historial seguramente se verá bien en la sede Silbido Después de perder la habilidad de Doflamingo, el paisaje circundante cambió instantáneamente La jaula de pájaros de la que habló el oficial ha desaparecido Parece que Doflamingo ha sido arrestado con éxito Todos los soldados están listos para desembarcar en la isla Controla a los piratas y a los hombres de Doflamingo El coronel Orangután vio desaparecer la jaula envuelta en el sudario de Dresrosa y luego habló de inmediato Antes de que Rian se fuera, les dije que una vez que descubriera que la jaula de pájaros de Dresrosa había desaparecido Iría a la isla de inmediato Sí Los soldados que oyeron esto dijeron que a Idmi se prepararon inmediatamente En poco tiempo, un gran número de soldados entraron en Dresrosa y tomaron el control de los piratas y los hombres de Doflamingo Maldita sea, sabía que sería así, pero no esperaba que vinieran tan rápido Es demasiado, maldita sea Los piratas del reino de Dresrosa lo vieron, y no pudieron evitar maldecir en voz alta, pero justo cuando estaban maldiciendo Los soldados les bloquearon el paso Todos los piratas depusieron sus armas y se rindieron, o no nos culpen por ser groseros, gritaron los soldados en voz alta No bromees, finalmente salimos del apuro, ¿cómo pudimos atraparlo? Ni siquiera pienses en eso, es imposible Los piratas que escucharon esto gritaron Caidm, y no querían rendirse en absoluto Es decir, ¿cuál es el chiste? Se las arreglaron para salir del apuro, ¿quieres que los atrapen? Debe haber un límite para las bromas Entonces tienes que morir aquí, todos los soldados están listos para atacar, gritó el coronel Orangután Silbido Todas las armas apuntaron hacia ellos en un instante De lo contrario, deberíamos rendirnos Nuestro enemigo no es de ellos No hay necesidad de luchar contra ellos de esta manera Al ver el barril oscuro, el pirata instantáneamente pareció envalentonarse un poco Cabrones, ¿no tenéis un poco de valor? ¿Tenéis miedo ahora? Alguien gritó Entonces puedes razonar con estos marines, tal vez te escuchen, no lo olvides, también hay un vicealmirante de la marina allí Los otros piratas nacieron y recordaron No quieren rendirse tan fácilmente ¿Hay un camino solo? No hay camino, si no se rinden, entonces estarán acabados Las personas que pueden tratar con Doflamingo fácilmente, no es tan sencillo empacarlos Ahora ríndetelo antes posible sin que te derroten Si es tarde, será difícil predecir su final Muy bien, si sabéis el resultado de la resistencia, arrestadlos a todos y esperad a que vuelva el oficial Se burló el coronel Orangután Sí Los soldados actuaron inmediatamente al escuchar las palabras y capturaron a todos los piratas Todos en tres rosa deben ser investigados para asegurarse de que ningún pirata haya sido liberado Ahora todos han bloqueado la puerta al mar, dijo Rian Doflamingo y Torrepol cayeron del aire mientras los llevaban Sí, señor Todos asintieron al escuchar esto Coronel Orangután, por favor contacte al vicealmirante Garpe y pregúntele cuánto tiempo estará su viejo Quiero llamar al almirante Sakazuki e informarle sobre la situación actual de les rosa Rian habló Está bien, señor El coronel Orangután asintió al oír las palabras y luego comenzó a llamar al gusano telefónico Los piratas que se escondían entre la multitud lo oyeron con desesperación en sus rostros Ahora que hay un vicealmirante aquí, ya es muy incómodo ¿Habrá otro vicealmirante de Garpe pronto? Entonces, ¿cómo podrían tener la oportunidad de escapar? Pensando que hay gente aquí, inmediatamente comenzaron el camino de escape Bajo mis narices, ¿a dónde quieres ir? Dijo Rian con una sonrisa mientras sostenía el micrófono del teléfono Y voló varios piratas que querían escapar de un puñetazo Luego continuó llamando con indiferencia Almirante Sakazuki, mi lado está resuelto, Doflamingo y sus subordinados están todos bajo control Todavía quedan algunos niños en la isla, pero ya están bajo control El vicealmirante de Garpe está de camino y no debería pasar mucho tiempo antes de que lleguen Muy bien, hiciste un buen trabajo Lo sé Espera a que regreses a la sucursal y me envíes el proceso detallado de esto Dijo Sakazuki con satisfacción Está bien, almirante Sakazuki Rian asintió Doflamingo usó las frutas infantiles y sus propias habilidades para capturar a Dres Rosa ¿Necesita decírselo al mariscal? Hablaré personalmente con el mariscal sobre este asunto No tienes que preocuparte por tus logros esta vez Él estará muy feliz Sakazuki sonrió y dijo Resolveré el asunto de Dres Rosa antes y escoltaré a Doflamingo de regreso a bar Está bien, almirante Sakazuki Regresaré inmediatamente después de terminar aquí, asintió Rian Sí Sakazuki escuchó a Caírme y colgó el teléfono De esa manera tú y Crocodile pueden permanecer juntos por el resto de sus vidas ¿Qué te parece? ¿Qué soy yo para ti? Maldita sea, adiós Rian hizo un gesto con la mano y comenzó a hacer negocios Primero encierren a todos los piratas Luego encuentren el pez resbaladizo debajo de Doflamingo y cójanlos también Pronto la población de Dres Rosa disminuyó gradualmente Dijo Doflamingo enojado Por cierto, recuerda protegerte Imbécil Al oír esto, Doflamingo naturalmente entendió lo que Rian quería decir y no pudo evitar maldecir Los capítulos libres de errores del pirata Almirante hormiga negra se seguirán actualizando en Sousu.com No hay anuncios en el sitio Recopila y recomienda Sousu.com Todo el Impel Down ha sido violado, pero este tipo de cosas son muy difíciles de que sucedan Rian sonrió Adiós Doflamingo, te deseo un buen viaje en Impel Down Un tipo mimado y de rostro bello como tú es muy popular en prisión Doflamingo espera que puedas vivir feliz en prisión Por cierto, tu buen amigo Crocodile también está allí Al igual que él, te envié personalmente Espero que ambos tengan un tema en común debido a esto Rian agarró a Doflamingo y sonrió Puedes estar tranquilo, no pensarás en eso por el resto de tu vida Simplemente quédate en Impel Down por el resto de tu vida Imbécil, maldito, no me dejes salir de Impel Down De lo contrario nunca te dejaré ir Lo regañó Doflamingo Está bien, envía a nuestros antiguos dragones celestiales Señor Doflamingo, al buque de guerra Rian sonrió y dijo Hablaré con Impel y mantendré a raya a esos piratas que te odian Si, incluso si Crocodile te ignora cada vez más de esta manera No te sentirás demasiado solo Entonces, ¿quieres recordarme que eres un dragón celestial? Qué triste El antiguo dragón celestial ahora es un prisionero Y solo puede confiar en este lenguaje irónico Para recordarle su insignificante autoestima Rian se burló Dijo Deberías ahorrar un poco de esfuerzo No importa si es fuerza o pelea No eres mi oponente No te preocupes si no puedes salir Si sales solo podrás demostrar una cosa No te sientas tan orgulloso de ti Maldito Solo eres un perro corredor de los dragones celestiales ¿Quién te crees que eres? Se burló Doflamingo